Muy buenas campeones, bienvenidos a esta nueva serie de Hulon Falling Dynasty. El juego se pone a la venta el viernes día 3 de marzo de 2023, evidentemente, pero como ya sabéis, la gente de Playon, de Cochmedia, son los mejores del mundo mundial, de verdad. Y me han dado, como podéis ver por aquí, pues el juego un poquito antes para ir probando, para tener ya material cuando el estreno se acerque, ¿no? Ahora mismo estaréis viendo este vídeo el jueves, si no me equivoco, que es cuando me permiten empezar a publicar para que empecéis a bavear y que veáis lo hermoso, de momento yo creo que es hermoso, que es el juego. Seguramente conoceréis los Dark Souls, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Muy bien, pues este juego coge lo que viene siendo la franquicia de Dynasty Warriors, la famosísima franquicia, y coge la jugabilidad de los Dark Souls y lo combina. De ahí nace Hulon Fallen Dynasty, desarrollado por Team Ninja, que vienen siendo los que han hecho los Ninja Gaiden, los Nioh, ¿vale? Así que tenemos a una empresa de bastante prestigio, profesionales, buenos, detrás de este nuevo proyecto, que por cierto sale en Play 5, en Xbox Series X, Series S, en PC. No estoy al 100% seguro de si sale o no sale en lo que viene siendo la antigua generación de consolas. Eso sí que no estoy al 100% seguro, pero en la nueva generación sí, y directamente en el Game Pass. En el Xbox Game Pass, así que si no tienes, o sea, si no quieres comprar el juego o tienes dudas, pues siempre puedes probarlo en el Game Pass, si es que lo tienes, claro. Por si te llama la atención y, oye, a lo mejor te llevas una sorpresa o no. Que, bueno, al fin y al cabo, no sé, los que jugamos a este tipo de juego, yo creo que tenemos algún tipo de problema psicológico, porque no es normal, no es normal, ¿vale? No es normal que queramos jugar a un juego en el que vamos a sufrir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, nos van a matar 20.000 veces y vamos a seguir jugando, vamos a jugarlo, vamos a disfrutar. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Joder, este es el 50 sombras de Grey, pero en versión videojuego, ¿sabes? Así somos los fricos. Al menos en 50 sombras de Grey hay caché y tal, aquí esto, esto, una bolsa de doritos, una palomita, un refresco, esto no es caché ni en nada. Pero bueno, señores, lo voy a jugar en la Xbox Series X, hay dos modos de gráficos, ¿vale? Tienes el modo resolución o el modo FPS, lo voy a jugar en FPS porque este juego necesitas cada FPS para poder esquivar la espada esa que te va a reventar la cabeza 50 millones de veces. Vamos a intentar que sea 49 millones de veces en vez de 50 millones. Gracias a esos FPS, ¿no? Esos 60 FPS. Es que yo lo había puesto en japonés, ¿sabes? Por eso estoy... La verdad, no me estoy enterando de nada porque estoy... Estaba pensando, ¿qué actor de doblaje es más raro? O sea, tiene una voz chunga de cojones. Pues sí, la verdad es que el doblaje es bastante raro, ¿no? Bueno, no sé si son cosas mías, pero vamos, yo... No sé, a los turnos de voz los escucho un poco raros. ¡Gol! ¡La madre! ¡Joder! Eso es lo que me va a pasar a mí ahora, ya verás tú, ¿eh? Hacer un vídeo a las diez y media de la noche. Habiendo dormido poco, pues no creo que mis reflejos estén muy finos. O sea, yo loco, de verdad, el doblaje parece... Por fan, ¿no? Yo voy a poner japonés, te lo digo, vamos. Tienes tres opciones, inglés, japonés o chino. Creo que si no eres ni inglés, ni japonés, ni chino, lo ideal, creo, que sería jugarlo en chino. Porque al fin y al cabo, si no me equivoco, los Dynasty Warriors se sitúan en China y tal, ¿no? Pero como nosotros somos unos frikis... Pues somos unos frikis, pues los vamos a poner en japonés y punto. No me lo puedo tomar en serio, lo siento. Lo siento, de verdad. Ah, muy bien. Ahora toca la personalización del personaje. Algo que me encanta a mí en todos los videojuegos. ¿Y dónde estoy yo? ¿Qué pasa? ¿No tengo base? Ah, vale. Puedes elegir... Pues lo de siempre, un chico... Uy, qué guapa. Puedes elegir un chico o una chica. Lo normal es que si esto lo estuviera haciendo en directo, pues os preguntaría... Mira, ¿qué queréis? Esto, lo otro y tal y que cual. Pero bueno, como lo estoy haciendo yo, le voy a intentar dar a cosas aleatorias que me da que no puedo. Porque no veo nada de aleatorio. Así que vamos... ¿Lol? What the f... Madre mía, este me recuerda a uno de One Piece. Uy, uy, uy. Y sí, un personaje de One Piece. Y no era bueno, la verdad. Era de los malos. Bueno, malos. Malos, entre comillas. Trabajaba para el Zipin ahí. Sí, creo que sí. A ver, pues... No sé, vamos... Ya que hay varios creados, pues yo voy a hacer este mismo. Este mismo. Es como aleatorio, por así decirlo. Es como aleatorio, ¿no? Postura... La del misionero, ¿no? Sí, esa es la del misionero. La postura número 10, misionero. Si no lo sabes, ya lo sabes de nada, ¿eh? Eh... A ver... A mí estas cosas me dan igual... ¡Wow! Sí, esto me gusta. Me gusta más. ¿Qué es esto? ¿Cicatrices? Cicatrices, claro. Soy un hombre de la guerra. Eh... Pero voy a llevar ropa, ¿no? O sea, ponme ropa, desgraciado. Eh... Pues nada. O sea, yo así me veo bien. Ah, mira, al azar. Al azar, vamos a ver. Nah, mira. Así está bien, ¿no? Así está bien. Estás a punto de salir de la creación de... Que sí, yo continúo. Mi personaje está guay. Es predeterminado, pero bueno, es el predeterminado 12. O por lo menos, así que... O no, no. El 15, creo. El 15 está lejos. A mí es que me da pereza crearme un personaje, la verdad. No en este juego, digo, en general. No en este juego. No en este juego. Bueno, él también tiene un colgante de estos, ¿no? 184 después de Cristo, aldea remota de la montaña y no me dio tiempo de leer lo que está a la punta abajo. Vale, un frasco curativo. Vale, vamos a poner esto por aquí, ¿vale? Para que podáis ver lo que viene siendo el minimapa. Deja que le dé aquí al pause un segundo a ajustes. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre, ajustes de idioma es el que no te deja poner. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Al fin y al cabo vamos a estar liándonos a hostias con enemigos. No vamos a estar escuchando demasiado la people, ¿no? A ver, yo qué sé, vamos por ahí, no, vamos a probar, a ver si ella me ha jugado desgraciado, ¿eh? Porque si no me cago en la leche, ya, ya sé. Ay, menos mal, vale. A ver, ataque normal con la X, ataque espiritual con la Y. El ataque normal es rápido y puede aumentar fácilmente tu espíritu. Vamos a ver qué es eso. El de espíritu es más lento, pero inflige un mayor daño de espíritu que podría reducir el medidor de espíritu del enemigo. Vale. Además, cuando estás en espíritu alto, puedes consumir el espíritu adicional para aumentar el daño. Tampoco vacilarás durante los ataques y penetrarás en la guardia del enemigo. Chacho, no me hables, tío, que es que me... Yo me voy a arrancar lo que viene... ¡Ah, mira al enemigo! Me voy a arrancar los oídos, cabrón, para no oírle. Vaya mierda de doblaje, loco, coño, qué puta mierda. ¡Desgraciado! Va, este porque es el primero, en plan, jaja, mira qué fuerte eres. No. Nuestro culo va a ser rompido. ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Con qué se esquiva, bro? Gracias por avisarme y tal, ¿eh? ¿Sabes? En plan... Toda buena gente. Mira, conseguí hacer... Hay una... O sea, yo... Gentusa esta. Con el B, ¿vale? Para que lo sepáis. Con el B, hijos de fruta. Me meten aquí en la mierda y no me dicen con qué coño se esquiva. Se para o algo. Con las asaltas, evidentemente. ¡Desgraciado! Ya, ya. De gente esta, ¿eh? A ver, ¿cómo me curo? Tú... Bueno, vea. Con dos cojones. Aunque me imagino que tiene que ver con el frasquito este que está aquí. Pero vamos, que ni puta idea, ¿no? Solo me han enseñado a atacar, a saltar y a marcar enemigos. Ah, ja, ja, ja. Ahora, ¿no? Ahora vamos a enseñarle a esquivar a Day. Claro, no me jodas. Después de haberse enfrentado a tres enemigos. Desviamos con el B o con el B y hacia un lado. Antes de recibir un ataque enemigo. Eso es desviar. ¿Vale? Supongo que es ya a lo último, ultimísimo. Que es lo que yo hice, ¿no? En... ¡Puf! Esquivar es BB. O hacia un lugar, apuntas con el joystick y BB. Así supongo que dará algún tipo de voltereta. El uso de B te permitirá redirigir el ataque de un enemigo. Si realizas esta acción en el momento de recibir el ataque del enemigo, no solo podrás redirigir el ataque, sino que también reducirás el espíritu del enemigo y estrecharás el extremo inferior de su medidor de espíritu. Al mismo tiempo, aumentará tu propio espíritu. Pero todavía no tenemos ni puta idea para qué es eso del espíritu. Pulsa BB para esquivar y poner algo de distancia entre tú y tu enemigo. Ok. A buenas horas, mangas verdes. ¡Desgraciado! Vale. Hay que ir aprendiendo lo que viene siendo... Esto... Los tiempos, ¿no? Los tiempos para... Para... Contraatacar y todo eso, ¿no? En el momento justo y demás. ¿Esto qué? Vale. Ok. Regreso. Vale. Esto... Me recuerda un poquito más a Sekiro, ¿no? Tu rango de moral 0 afecta... O sea, el símbolo ese afecta a tu poder de combate. Del mismo modo, un enemigo con un rango de moral alto es más peligroso. ¿Vale? Nivel de amenaza 0, 1, 5 y tal. Vale. Ok. Vale. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se me va a reventar el culo! Tómate la poción. Vale. Para arriba. Así es como se toma la poción. Ya yo que te hago el salto del tigre, ¿eh? Desgraciado. Va, no voy a llegar. ¡Salto del tigre! ¡Uh! ¡Uh! Salto del tigre. Siempre funciona. ¡Hostia! Y no me puedo agachar o algo así para hacerle la 13-14 por la espalda o algo. No. Parece que no. Así que voy a intentar acercarme así. ¡Ah! ¡Es que me quemo, cabrón! Bueno. Salió ahí como una especie de símbolo rojo por la espalda. No hizo mi personaje nada especial. Esto es barbaric. Puta. Ah, uy. Entendí putada o algo así. No, pero es puta o de no sé qué. A ver, a ver. Que te calles ya, desgraciado. Ya le podrían haber quitado la laringe o algo viendo los ojos. A ver. Equipo. Vale. Se supone que puedo llevar dos cosas, ¿no? Este es el putado de asta. Que es otro tipo de arma, evidentemente. Se pelea de distinta forma con él. Y tal y que cual. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Bueno. Poco a poco. Vale. Se cambia de arma manteniéndole RT. Y diciéndole para arriba, para arriba, para abajo. Ok. Seguramente a mí me gusta más la espada. Esto seguro es un poquito más lento y... Bueno, supongo que a lo mejor depende de la situación y tal. Bueno, ya iremos viendo. Vale. Por aquí no hay nada. Vamos a por el hombre este que está de frente o está de espalda. Está de frente. Joder. 4 tenía que ser. Me cago en 10. A ver. Desviar. Ojo, cuidado. Desviar. Vale. Estatal contra el golpe crítico del enemigo. Entonces cuando está en rojo es un crítico. Uf. Encima no te lo hace el momento, sino que se ve en rojo y después te lo hace. Un enemigo se preparará para asestar un golpe crítico que no se puede bloquear con la guardia. Recibir daño de un golpe crítico reducirá tu rango de moral en 1. Si rediriges un golpe crítico del enemigo, la potencia del desvío aumenta y puedes romper significativamente la postura del enemigo y recuperar tu espíritu negativo. Buah, chaval. Me va a dar una chiquita hostia. Chiquita hostia me acaba de dar, Julio. Espera, espera, espera. Estoy aquí colocando. Uuuh. Amamala y hue de fruta. Dios, pero me quitó la mitad de la vida, creo, ¿no? No habrá alguien aquí, ¿no? Tenía que haber mirado primero. A ver. Si estos harapos son mejores. A ver. Bueno, a ver. Me aumentan la defensa, la resistencia física, la defensa espiritual. El tema de las otras resistencias al viento y tal. Bueno, se modifican un poco, pero sigue saliendo bien. Creo que sale rentable. A ver. Después de descansar en una bandera de batalla, tus puntos de vida y los usos del frasco curativo del dragón se restaurarán. También puedes acceder a una variedad de funciones del juego. Uuuh. Lo que viene siendo las hogueras del Dark Souls, ¿verdad? Nos entendemos. Muy bien. Si seas una bandera de batalla, puedes aumentar tu rango de fortalezas. Uuuh. Tu rango de moral baja cuando te matan. Y ok. Vale. Se supone que ya hemos descansado o no hemos descansado. A ver. Espérate tú. Hemos... Sí, sí. Porque tengo toda la vida, ¿no? Vale. Y pone que tenemos una de tres. Ok. A ver. Caminar. Caminar. Mueve ligeramente esto y golpe fatal con la Y. O desde arriba. Vale. Justamente es lo que iba a probar la próxima vez que me acercara a un tío de estos por la espalda. Con la Y. Ya que con la X no me funcionó. Así que por descarte, pues... Era probar, ¿no? Aquí no hay un gancho ni nada, ¿verdad, cabrones? Como el Sekiro. Como dije, se parece el juego un poquito más a... A Sekiro que... Que a Dark Souls, ¿no? Por la movilidad y tal. Así por curiosidad, ¿no? A lo mejor hay algo por aquí. Me da un poco de mal rollo correr. ¡Su puta madre! Voy a ir yo por ahí los cojones. ¿Te has visto eso? ¡Una mierda! Voy a ver qué nivel es. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, sí, sí. ¿Qué dices tú? Que no, que no, que no. Que yo no voy. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, no, no. Que no. ¿Me ves cara de subnormal? Es una pregunta retórica. No tienes que responderla, ¿vale? Ni de coña voy yo ahí, desgraciado. ¿Estás loco? Vale, ¿ahora esto qué es? ¿Una subbandera? ¿Un... Aumenta tu rango fuerte? Bueno, es una mini bandera, ¿vale? Desgraciado. Apartate, boludo. ¡Hostia! Coño, que no lo vi. Joder, me asustó, ¿eh? Tú eres... Vale, tú eres el mío. Uy, cuidado. Cuidado, vamos. Nos acercamos con gran disimulo. ¡Uy! Dios la polla, mi hermano. Todo lo que tarda en hacer el ataque, ¿eh? Supongo que dependerá del enemigo, dependerá del ataque. Así que hay que tener el ojo fino, fino. A ver, me imagino que... A ver, aquí puedo gastar los puntos. No, aquí no. Tiene que ser una superbandera. En esta. Venga, vamos a ver si podemos gastar algunos puntillos. Que tenemos 1.300. A ver, vamos a descansar un poco. A ver, vamos a subir de nivel, que yo creo que con esto... Ah, ah, ah. Virtudes de la madera. Virtud del fuego. Esto es como en Naruto, entonces, ¿no? Virtud de la tierra. Virtud del metal. Virtud del agua. Hostia. A ver, afecta los puntos de vida y la cantidad de espíritu que se pierde al recibir ataques. Vale, entonces si yo aumento... ¿Dónde sale la cantidad? Aquí auténtico necesario. 500, tengo 1.300. Vale, entonces si le doy a invertir... Confirmo. Me aumenta en 7 puntos de vida. ¿Y qué es eso de cuerpo a cuerpo qué? ¿Qué? Sí. Poder de ataque de arma cuerpo a cuerpo. Uno. Vale. Afecta la cantidad de espíritu ganada al atacar y a la cantidad de espíritu consumida por las artes marciales, que aún no sabemos cuáles son. Ah, chingada madre, que ahora cuesta 800 independientemente de lo que vaya a subir. Ah, vale, vale. Ok. Pues, sí, supongo. También es útil. Has obtenido un punto de hechizo por cada una de las 5 fases. He conseguido un punto de la madre, del fulano y del mengano y del... ¿Qué? Se ha desbloqueado la siguiente característica. Hechizos. Ojo. O sea, jutsus. Aprender jutsus. A la... Vale, nos quedamos de momento en madera. Supongo, ¿no? Deja caer un rayo sobre un objetivo fijado o sobre un punto a cierta distancia frente a ti. Yo pensaba que era... Que íbamos a dejar caer un tocón de madera encima del enemigo, pero parece que no. Es un rayo. Lo cual no le veo mucho el sentido, pero bueno, a mí me vale. Y aumenta la recuperación automáticamente durante el espíritu bajo y disminuye el agotamiento automáticamente durante el espíritu alto. Pero ojo porque este requiere nivel 1, este nivel 2. Tenemos el nivel 2. Así que en teoría vamos bien. La cosa es que este necesita como espíritu 3 y este 7. Vale, y necesita este 360 de algo y 780 de algo. Esto es más complicado. Yo voy a invertirlo de momento aquí, en el rayo. Estamos empezando. No tenemos ni idea. El juego ni siquiera ha salido a la venta todavía. Así que no hay ningún tipo de información en internet. Yo soy aquí el que va a pringar para que tú después sepas cómo se juega, ¿sabes? Entonces, configurar hechizos me lo equipo. Equipado. Supongo que necesitaré esto, el espíritu 3. Y después esos puntos que no... Recibe complementos o recompensas de guerreros aliados. Ha recibido el siguiente casco de dragón agazapado. Ok. No tengo versión deluxe ni nada por el estilo. Así que se lo darán a todo el mundo, me imagino. Bueno, los hechizos son con el RT. Mantiense RT y según el hechizo que tengas asignado a la paleta de botones, pues pim pam pum pum. Lanza una técnica mística del camino eterno consumiendo espíritu. Cada hechizo requiere un rango de moral mínimo para lanzarlo. No podrás usar hechizos cuando tu medidor de espíritu esté en el límite inferior. Es que me están hablando como si yo entendiera y yo no tengo ni idea de qué cojones están diciendo. Pero bueno, vale. Bueno, eso que... Vale, sí, está ahí. Ok, ahí está. Vale, pues... Ok, supongo. Deseadme suerte. Están los guays aquí escondidos. Vale, con esto... Ok, a ver, deja que... Tengo los... No, costaba 360 y tengo 165. Así que no... ¡Uhú! ¡Eh, eh, eh! ¡De uno en uno! ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Cago en la leche! ¡Me atacó al miel de gracia! A ver, hay algo aquí, ¿no? A ver, yo creo que esos trozos de aquí a lo mejor son... Sí, son como los... Estos del Dark Souls que eran como trozos de alma o algo así, ¿no? Que los podías consumir. Hostia, espérate, espérate tú. A ver, a ver si psicoanalizamos la situación y decimos, chayo, que sí, ¿no? ¡Vamos, mi gente! ¡Cuidado! ¡Surprise, motherfucker! ¡Oh, yeah, bro! Creo que ya tenemos... Sí, ya podemos lanzar un rayito ahí. Un Chidori. Tú eres un desgraciado, ¿no? Va, me voy a guardar el Chidori. A ver. Ojo, artes marciales, ¿vale? Esto ya es con el RD. Desata un poderoso ataque de artes marciales que atraviesa la defensa del enemigo y consume espíritu. No puedes usar las artes marciales cuando tu medidor de espíritu está en los límites inferiores. Que no sé qué coño significa eso. Las artes marciales serán diferentes dependiendo del arma utilizada. Solo las armas más raras tienen dos tipos de artes marciales. Como nosotros tenemos una katana básica, pues... Nanai del Chinorris. ¡Vamos! ¡Uy, chin, chin, pompín! ¡Migui, tomate la mitad de la vida, mi colega! A ver, yo sé que fue un golpe crítico, ¿no? Pero me cago en la hostia. Sí que fue crítico. Vale, ahí está el troncomóvil este. Deja que yo vaya con cautela y me voy a acercar con grandísimulo. Para que no note mi presencia y se las pueda meter por el... No era mi intención ir por ahí, pero bueno. A ver, yo creo que voy a hacerle la... A este. ¿Ves? No se han enterado, ¿sabes? ¡Uy, su puta madre! Ese sí se ha enterado. ¡Campero! ¡Gediondo! ¡Muerto hambre! ¡Vamos para allá! ¡Ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo voy para abajo! ¡Baja, boludo! ¡Vení acá, pelotudo! ¡Cobarde! ¡Picador de la... Voy a probar el Chidori. ¡Ah! Pues eso no mames, güey. No era como yo pensaba. ¡Yo te ayudo, mi niño! Toma. Ahí está. Aquí hay algo. Ah, esta es la... La banderita chiquita. El rango de la fortaleza ha aumentado a 7. Que todavía no sé ni para qué es. Pero bueno. Supongo que es mi moral o yo qué sé. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chidori! ¡Ay, qué mierda, Chidori! Soy una vergüenza. Soy una vergüenza por acá casi. ¡Dios santo! Chidori no tiene alcance, maldito. ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué ha pasado? Ya, yo me voy para mi casa. ¿Me han engañado? Me hicieron la 13-14. ¡Vamos! Surprise, motherfucker. Si derrotas al líder, puedes tomar la bandera de la batalla del enemigo de no sé qué, no sé cuánto. ¡Ay, la hostia puta! ¡No hagas eso de nuevo! ¡No hagas eso de nuevo! ¡Dios mío! Se lo ha parado a PS. Se lo ha parado a PS. ¡Ay, la hostia, chaval! Creo que se lo ha parado a PS. No sé así. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Sé que estoy vivo. Es lo único que sé. La hostia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Joder. Vale. El tío este tenía la bandera, la última bandera. 3 de 3. Tenemos ya todo 3 de 3. Tenemos puntitos para invertir y tal. Bueno, primero voy a invertir lo que tengo. A intentarlo. Ya después consumo las piedras para... Para... Bueno, a ver si me da. Afecta el límite de peso del equipo y la cantidad de espíritu obtenida al desviar un ataque. Ah, no. Dame más vida. Dame más vida. Primero, desgraciado. Dame más vida. Y un poquito más de ataque. Ahora me voy a lo que viene haciendo, al pause, al equipo. Ah, hostia. El casco, es verdad. Se me había olvidado. El casco pesa, así que abajo lo pone. Paso de un 12,5 a un 21,8 porque pesa. Paso de 4 a 7. Eso influye en la estamina que uno necesita para esquivar. Esquivas menos. Pero no vamos a ir sin casco. Hombre. Esto es lo que tengo ya equipado, ¿sabes? Y estos pantalones. Hostia, aquí hay uno de rareza ahí. Dos, ¿eh? Que... Hostia. Ojito, ¿eh? La verdad es que... Tengo miedo, pero bueno. Vamos a ver cómo se desenvuelve el personaje. Pero si es igual, ¿no? Ah, bueno. Añade daño de rayos. Bueno, pues mira tú. Si el Chidori no acierta nunca, al parecer. Cajo en 10. Bueno, ya sabemos que el Chidori no tiene mucho alcance y que... Bueno. Si el personaje enemigo se está moviendo, F. Ok. Vamos a... A esto que está aquí. ¿Qué es esto? Directorio. Ah, bueno. Esto ahora mismo no nos interesa. Lo que queremos son trocitos de esto que da 100. ¿Vale? Da 100. Tenemos 7. Podemos llegar a obtener 700 como máximo. Así que no creo que me interesa, ¿no? No me interesa. No me alcanza para aquello. Vale, entonces yo estoy equivocado, ¿no? Lo que consume... Espérate, el Chidori no consume ki, consume espíritu. El numerito este de aquí debajo es el ki, no es el espíritu. La madre que me parió, ¿sabes? O sea, yo... Como desentona el casco este, ¿sabes? Ya me podían haber dado toda la indumentaria, ¿no? Hostia. Joder. Joder, tío. Buah, chaval. Mi culo tiembla ahora mismo, ¿eh? Sabe que va a sufrir aquí. Mi pobre culete. Bueno, deseame suerte. F en el chat por Adai. Y un like porque... Adai lo ha intentado. No podemos ser golegas, ¿no? Madre, espérate. Yo me dio el desgraciado, ¿eh? Hostia, que no puedo. No puedo. No. No. No pude. No pude. Y no tenía más esquivar porque no podía esquivar. Es que intenté hacer una cosa que no tenía que haber intentado. Oh, mi gente. Yo. Oh, y no lo esquivé, güey. Eso es, dale. Dale, chiquillo, dale. Elder Devil del Julón. Creo que debería tomar. ¿Qué cojones? Tómate la pota, tómate la pota. 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 ¡Uy, su madre! Lo paré, lo paré, lo paré. Toma. Toma, lo paré de nuevo. ¡Joder! ¡Uuuh! Dale, dale, duro, dale, duro. ¡Vamos, mi gente! ¡Uuuh! La primera me pilló desprevenido. Pero la segunda... Vale, ha vencido. La semilla sensu de Dragon Ball, claro. Vale, no nos tendremos que enfrentar al tío así, ¿verdad? Que sigue la cinemática, ¿eh? Que no pasa... ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Niño! Yo no me quiero acercar a eso. Yo... ¡Mis respetos! ¡Ah, que el ataque lo hace cuando saca el... ¡Oh, mierda! ¡Me equivoqué de botón! ¡Alejate, boludo! Me voy a tomar la poción porque... ¡Uf! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! Segundo ataque, tío. ¡Gracias por el logro de los reflejos! ¿Qué es eso que me he bloqueado? ¿Qué es eso que pone ahí? ¡Oh, un poder divino! ¡Uy, menos mal! La hostia que me iba a dar un pepinazo ahí. Pero pulsé ahí YB porque lo vi rápido ahí. Yo justo antes de que me reventara, ¿eh? La ulti, chavales. ¡Vamos! ¡Sobrevivimos! ¿No? Ya está, ¿no? O sea, yo loco, no me pegan al casco. ¡Vamos! ¡Nos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Por mi mano! ¿Por qué estás... ¡Vamos! 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 ¡Hala! Pues adiós a la ulti. Ah, bien. Me enseñan la ulti, en plan, mira, puedes hacerla. Y con la misma, ya no. No es justo, oye. No es justo. No puedo dejar que te morir. ¡Eh! Ah, no. Vale. Era un cadáver. Tío... El medallón es como medio corazón. O sea, la dinastía que se fue a chingar a su madre por culpa del Juan Luis este. Niño, ¿qué? Otro labor ahí, ¿eh? El comienzo de la aventura. ¿Has despertado del sueño de la muerte con el sonido de la voz...? Eh... No, este caco es mejor. ¿Eh? Este equipo tiene una bonificación de conjunto. ¿Una bonificación de conjunto es un conjunto de efectos...? Bueno, sabemos lo que es, ¿no? Tampoco yo... Necesito mirarlo, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay entre este y el que tengo siendo este rareza 4? ¿Da lo mismo? ¿Pesa lo mismo? ¿Todo es exactamente igual, no? Ah, no. Este tiene efectos especiales. Muchos efectos especiales. A diferencia de este. Ok, vale. Pues... Vamos con el torso. Supongo que armadura del general de los hombres. No sé por qué coño lo estoy leyendo en el que se va moviendo así lentamente cuando lo puedo leer aquí. Justo donde... ¿Dónde estoy? Pues nada, supongo que esa. Esta podría ser general de los... Vale, el set sería este. O sea, equipándome este. Joder, estas cosas pesan mucho, ¿eh? Pues nada, solo son dos cosas. Bueno, tres. El casco... Protección de torso y brazos. Ah... Bueno, supongo que... O sea, de los que nos han dado, quiero decir. Mmm... Así lo dejaré. El tema de armas... Pues me han dado la gran masa de Polaris. Es que... Que yo no soy de usar estas cosas. Prefiero más... Espadas. Vale, espadas. O sea, armas un poco más ligeras, más rápidas. Y no armas tan lentas. Yo, obviamente. Después está Antonio, que ya sabéis que... Le gustan los... Trabuco grandes. Unas buenas trancas. Le gusta agarrar trancas potentes, ¿sabes? A gusto en los colores, por supuesto. Eso no es nada, ¿no? Solo es el brillo del... ¡Maldito reflejo del sol! ¿Por qué reflejas? ¡Vamos, mi gente! ¡Estamos vivos! Hay que celebrarlo, ¿verdad? A ver, vamos a invertir los puntos. Se ha desbloqueado la siguiente característica. Suministros. Se ha desbloqueado la siguiente característica dentro de sala en línea. Reclutar cooperativo. ¿A quién voy a reclutar yo si todavía juego hasta la venta? Bueno, ¿algún creador de contenido o algún miembro de Vandal? No, entonces no lo voy a dar online. No quiero encontrarme con la gente de Vandal, la verdad. No, por favor. Bueno, estarán jugando en la Play. Seguramente el juego no tiene crossplay, así que... Creo que me libro. Bueno, vamos a subir de nivel. Bueno, primero suministros. A ver qué es esto, ¿no? Compramos flechas, valles, taballes... Vale, cuchillo arrojadizo. Cuchillos arrojadizos me gustan. Cuchillo arrojadizo envenenado. Más zorrillo todavía. Me gusta, me gusta. Anda, mira el parchís. Vale, es polvo de cinco minerales. No es el parchís, Adai. Vesícula de oso. Aumenta la cantidad de espíritu que se obtiene temporalmente. Vale. Ok. Vale. Pues nada, vamos a subir de nivel. Preparación de batalla, ¿qué es? Vale. De momento no lo podemos saber. Subimos de nivel. Vamos a mirar esto de afecta al límite de peso del equipo y la cantidad de espíritu obtenida al desviar un ataque. Pues supongo que está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Vale. Necesitaríamos lo que viene siendo 400 puntos. Y... Aprovechamos que tenemos por aquí unos... Ah, mira. Este da 300. ¿Esto qué es? Se utiliza como bandera de batalla para reclutar o buscar refuerzos. Vale, vale. Esto es el elemento online, ¿no? Vale. Fragmento de aquí auténtico. Lo usamos. Nos quedamos en esto. Usamos uno más. Y ya tenemos los 1700 que necesitamos para subir un nivelito más, ¿no? Y yo voy a aumentar pues la vida y el daño. Ya hemos obtenido un punto de hechizo. Vamos a ver qué tal. Eh... Yo quiero aprender el Rasengan. Tú, esto es una mierda, ¿eh? A ver. Mmm... Tus aliados cercanos y tú podéis recuperar puntos de vida al infligir daño a los enemigos, ¿eh? Es arriesgado. Interesante, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Hace... Buah, nivel 8. Ah... Esto sí lo puedo aprender. O sea, a mí me pone que esto puedo aprenderlo, ¿no? Me pone que puedo, ¿no? Aunque requiere... 8 de... De... De madera. 8 de nivel de madera. O a lo mejor puedo aprenderlo, pero no usarlo. Bueno, vamos a poner esto de absorber vitalidad. Venga. Venga, me la voy a jugar. Es arriesgado el hechizo. Es arriesgado. Ah... Ostia, espérate que me lo tengo que equipar, ¿no? Vale. Por el poder del rayo. Eh... Venga, va. Vale. Entonces yo voy a probar. Eh... Sí, ya sabemos cómo van los hechizos. No te preocupes, champion. Eh... Si yo uso esto... Vale. Entonces eso... Vale. Ok, ok. Y como veo yo que... Vale, vale. Lo veo ahí. Ok, vale. Ok, vale. Ok, vale. Ok, vale. Bueno, es que en medio de la batalla es difícil ver estas cosas. Ya pude ver lo que quería ver. Uy. Estoy un poquito más tranquilo. ¡Hostia! Yo, la hostia. ¡Woohoo! ¡Prenate! ¡Relájate, boludo! Tranquilito. Tranquilito. Me enfrento. De uno en uno, por favor, eh. No seas vicioso. Que aquí hay de para todos. Tengo que admitir que esto de esquivar los ataques... Te la pone... Te la pone dura, ¿sabes? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Vale. O sea... La satisfacción cuando... Paras un golpe... ¿Qué cojones? ¿Y por qué se traba? Es impresionante, ¿sabes? Es como en el Sekiro, ¿vale? Es como en el Sekiro. Pásate todo el juego, bro. Gracias. Lo siento, pero no puedo respetarle con esa voz Ahora puedes llamar a Shaoyun Para que te ayude a través de refuerzos Se supone que va a venir conmigo Porque está ahí su nombre O sea, aquí debajo Esto, a ver Por ahí Te encontré A ver si hay más por aquí La gente difícil que tenga aquí Uy, ¿esto qué? Los enemigos que derroten a los jugadores en otros campos de batalla Aparecerán en tu campo de batalla como objetivo de venganza Puedes consultar los detalles Bueno, bueno, ya sabemos O sea que si matan a Antonio ¿Vale? Matan a Antonio porque es un paquete que le gusta ir con trabucos grandes Le pasa después lo que le pasa Por ir con esos trabucones Que pesan mucho y son muy lentos Pues a mí me sale aquí Eh... Ya yo que mataron a Antonio Véngale Pues no Ofrece utilizar el frasco curativo Hombre, los cojones ¿Tú qué estás mirando, desgraciado? Chayo ¿Tú mataste al Antonio? ¡Me cago en dios! ¿Por qué matas tú al Antonio? ¡Es un normal! ¡A Antonio lo mato yo! ¡Uh! ¡Hombre! Pero bueno Esto era un ejemplo tutorial No es que hayas matado al Antonio Chayo Ahora están esos tres subnormales pegados ahí Ya, ya Un 10 ¡Wow! Relate, mi niño Ya, yo Estamos aquí ¿Dónde vas tú lanzándome eso, jodido? ¡Enough! Okidoki Pues no va, supongo Aquí hay una bandera, eh En el minimapa lo pone Bueno No es exactamente por aquí, al parecer Sino por aquí Aquí Pillamos esto Horquilla ¿Esto es para qué? No creo que sea para lanzar Yo quiero cosas para lanzar Las dagas aquellas Pero las quiero gratis No quiero pagar por ellas A ver Tenemos 900 Con 900 No me da para nada Obviamente Vale Mira, aquí está lo de los refuerzos Puedo Puedes usar el sello del tigre Un número limitado De veces Para pedir refuerzos Y que te ayuden A completar las misiones Si pagas 2 euros Puedes usarlos Ilimitadamente Micropagos Es broma Creo Mientras el medidor de asistencia No se agote por completo Podrás revivir a los comandantes Que te ayuden Cuando sus puntos de vida Caigan a cero El medidor de asistencia I don't know Vale Esto ¿Cuánto cuesta subir de nivel? Cuesta 2000 Bueno Hemos conseguido Un par de O no Vale, no De las baratas De las de 100 puntos Entonces nada No nos da, Julio No nos da Lo hemos intentado Pero no Oye Que por aquí se puede ir ¿Qué hay aquí? Oh Hay gente Qué pena Que no hay un botón Para Para agacharse Ah mira Está vivo Pero no te caigas ¿Eh? Adai Que nos conocemos Vale Me imagino que esto Era para coger esto Y fuera ¿No? Sí Porque se caminó Ya sabemos cuál es Ese es Adai Ah mira Claro Como he Usado esto Habrán respawneado Estos tres enemigos De aquí Vale Muy bien Puedo matarlos A ver si consigo Lo suficiente Para subir Lo que viene siendo Un nivelillo ¿No? Chayo Que no me lances Eso Jodido Chayo Con mil Mira flecha Pero bueno No tengo arco Así que Con mil quinientos ¿Qué necesitaba yo? Mil setecientos O dos mil Era dos mil ¿No? Dos mil Mega va Puedo Venir por aquí Inventario Usamos Cinco De estos Y listo Podemos Hacer la subisión De nivel A ver Este que es Afecta la duración En la que se puede Mantener un nivel Alto de espíritu Y la cantidad Y la Sí La cantidad De espíritu Que consumen Los hechizos A ver Obviamente También viene bien O sea Creo que todo Va a venir bien Ay Me quemé Cabrón Vale Esto Yo obviamente Eso No lo puedo coger Desde el otro lado Pero ¿Qué otro lado? Esa es mi pregunta Ahora ¿No? Por aquí Ah pues sí Estoy intentando leer Y atento Por si Algún enemigo Me ataca Arco de bambú Vale Espérate 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 A ver Esto Equipo Arma Distancia Arco de bambú Equipado ¿No? Sí Equipado Esto Nos lo dio Antes el Pibardo Aquel que maté Accesorio Horquilla Pues mira Al final sí Defensa Uno Y Esto ¿Qué hace? ¿Qué? No sé ¿Qué hace? El 3 Este es 0 Vale Ok Ok Muy bien Creo que se cambió de arma O sea si manteníamos aquí Si le damos para arriba y para abajo Cambiamos entre el palo y tal Pero si le damos a la derecha O a la izquierda Se supone que era así ¿No? O Sí ¿No? Era izquierda y derecha Pues ¿Será que lo leí mal y no era así? Anda No bueno La puerta del Dark Souls Hostia Ah es que alguien Ah vale Ah vale 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 Creo que sí Sí que se cambia de arma Como yo estaba diciendo Con RT Izquierda y derecha Pero eso sí tienes Dos armas Esto Eso Dos armas Se apunta Se acerca Y tal Vale Dos armas a distancia Vale Si solo tienes una Pues simplemente apuntas Y fuera Boom Headshot Capel Uy La dos Uy Uy Perdón ya En estos juegos Hay que estar a la defensiva Y claro Ves algo En rojo Acercarse Hacia ti Pues Te preocupas Vale Hostia Pero mira Pero mira que gampero De mierda ¿Veis por qué vine por aquí? Porque yo Estas trampas Me las veo Venir Se ha morido ¿No? Ah bueno Estas mierdas Yo me las veo Venir Julio El Antonio No El Antonio No se la veo Venir Porque mira El Antonio El Antonio Murió aquí El Antonio Fue morido A ver si hay algo Encima de las casas No Parece que no Vale Cuidadito Con los tejados Ahora que nos han dado Un arco Alerta Hostia No 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 Tú No Tú Quita Quita Caca Caca Uy hijo puta Me dio Ahí está Desgraciado Pero tenía Eso de venganza O sea Por aquí también murió El Antonio O que coño No se A ver Se supone que se desvía Con este Si Vale Vale El juego no nos ha enseñado A bloquear O sea Desviar No perdón Bloquear Pero en un tiempo de carga Ponía Ponía Guardia Con LP Gracias Juego ¿Qué es eso? Ahí no voy a No voy a llegar Madre mía Esto parece el Resident Evil 4 Ojo Cuidado Cuidado Los laterales Es que estaba muy Muy regalado ¿Sabes? Buah Pues vale Gracias This is Sparta This is Sparta He dicho El wey Que no se Quería morir Vale Ok Muy bien La verdad es que se echa De menos El gancho De Sekiro ¿Verdad? Poder subirse por los árboles Y todas Esas cosillas Así de De ninja Super Los seguidores Comparten su espíritu Asesta el golpe fatal Sobre uno de ellos Para reducir su medidor De espíritu Cuanto más fuerte Sea el enemigo Ligado A una unión espiritual Más Se reducirá El medidor De espíritu Vale Ahora nos acercamos A esa gente A ver Vale Ok Ok Vamos Mi gente Me dio Me chingó bien duro Vale Vale Estamos cerca De una banderita No sé si De la grande Escuché un perro No sé si vosotros También Pero yo Escuché Lo escucháis ¿No? Espérate Espérate tú Espérate tú My friend Míralo aquí Que os dije Si es que Adai se las sabe Todas Adai se las sabe Todas Adai Desprevenido Si le pillan Porque Soy humano ¿No? No 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 vidente Pero coño Pero coño La Adai Es tanto Hay que reconocérselo Le voy a dar Like Al vídeo Porque el chaval Se esfuerza Se nota que sabe Del tema Y también me voy a suscribir Al canal del Que al fin Al cabo es gratis Y Pues no hay que pagar ¿Sabes? Es lo que viene siendo El significado De la palabra Gratis Y a lo mejor Y todo Pues Wey Me porto súper bien Con él ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuánta gente? Me cago en la polla Cojones O sea Me imaginaba que Podía haber gente dentro Pero Pero No tanta Tenía ahí montado Una orgía Y no me invitaron Que falta de respeto Vale A ver El perrete está por aquí Eh Creo que Los pibardos esos Están Están como un poco Dopaminados Bueno El pibardo Me imagino El que me mato Nada más Pero pone que está En esta casa Y no Y no en la La de la orgía ¿No? A lo mejor vino A socorrer a A lo mejor vino A socorrer a este ¿No? A ver si está aquí Míralo aquí El desgraciado ¡Ja ja! ¡Surprise! Joder No le di yo Me dio el a mí Cuidado Porque está por aquí Este Vale Vinieron estos dos Ah Vinieron estos dos A echarle un cable Al Al tío este Claro Vale 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 Qué cabrón Tuvo más suerte Vamos Usos de frasco curativo De dragón Más uno ¿Cómo que más uno? O sea Que Que Me puedo tomar Esto Y lo puedo recoger Del suelo Vale Vale Ok O sea Había una poción En el suelo No es que puedas Tener cuatro Vale Eso normalmente Se consigue avanzando En la campaña No No así Por así Esto A ver A ver Espérate Antes de acercarnos A esa cosa roja Yo juraría Que Antes de morir Habíamos visto por aquí Eso es Una banderita La cual Si lo hubiéramos cogido Pues no hubiera tenido Que dar toda la vuelta Supongo ¿No? No Es una gran bandera Hubiera podido Respawnear aquí Bueno No importa No importa No pasa nada Tengo Puntitos ahí Para invertir Ahora tengo que invertir Aquí Wow Joder Necesito Dos mil Dos mil Vale No creo que tenga tanto En Esto aquí Para romper Perdón Es aquí Nada Tengo siete Imposible También he vendido Algunas Algunas ropitas De estas Que tengo ¿Vale? Por venderlas La verdad No En la tienda Ahora mismo No es que Encontremos Muchas cosas Interesantes A ver Inflija un daño menor A tu oponente Cuando lo lanzas Siempre que sea lo suficiente Vale Pero esto es como para Atraer a un enemigo ¿No? No es que hagas ruido ¿Vale? No lanzas la piedra A un sitio Para hacer ruido Que ese enemigo Vaya a ese sitio Sino que se lo lanzas Al enemigo Para decirle Yayo Ven aquí ¿Y tú? ¿Quieres pelear? Es un normal Y así pues Los separas Si hay algunos Por ahí Por la zona Vale Lo que no sé Es como se usan Los objetos Arrojadizos Porque el juego No me ha dicho Como O juraría Que no Salvo que lo explicara Cuando enseñaron A usar las flechas Que no creo No debería Bueno Ahora han respawneado Cuidado con el perrete Hostia No pasa nada Perrete Perrete morido Volvemos A atacar A estos Deja que use Esto por si Las moscas Vale No me han hecho Pupa Así que Good Chidori Surprise baby Ojo Vale Pues nos acercamos Al punto rojo ¿No? Oh Mierda Es la bandera La bandera Con el Hostia El campero Cuidado ahí Cuidado ahí Mi gente Cuidado ahí Cuidado ahí Está morido Está morido Cuidado porque está El capitán Y está El otro Que yo creo que A lo mejor Puedo llegar ¿No? En plan Si me lo curro Quizás Vale Porque está Considerablemente lejos Hostia Espera Me han lanzado Una flecha Creo que me lanzaron Una flecha ¿No? ¿Me lanzaron flecha? Puputa Míralo ahí Desgraciado Campeo de mierda Si no lo vi Hombre Como pa' verlo Ala Tú Tú que me cargué Al pavo ¿Sabes? Vamos Bueno Como iba diciendo Antes de que me mataran Aquí Esto de la orgía Pues Se supone que le estabais Dando al like ¿No? Porque a Day Se lo curraba A montón Se nota que sabía Del tema Bla 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 Que si Os ibais a suscribir Porque es gratis Y bla 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 Pero también Si Si queréis apoyar Mucho al canal Pues ya sabéis Que una de las formas Es haceros Miembro del canal Que no suscribirse Que no es lo mismo Son dos cosas diferentes Youtube debería elegir Un nombre distinto La verdad Pero bueno Que son dos cosas diferentes ¿Vale? Miembro del canal Es Pues Como apoyar Económicamente Al canal Es una suscripción De pago Hay varias O sea De un euro De cinco euros Para que se adapte Al bolsillo De cada uno ¿No? Con eso pues Podrías tener acceso Al super discord Mega ultra Exclusivo Del canal Vale Pues vamos a subir De nivel ¿No? Ay no Todavía no No responde Ahora el de la No Vale Estos Que estaban aquí No hay problema Tenía que a lo mejor Respawnear al arquero O uno de ellos O los dos A ver Las cositas Que tenemos por aquí Tenemos un casco Que pesa más Se puede ver El peso De De lo que viene siendo Del equipo ¿Vale? Justo donde está el casco ¿Vale? Fijaos El El Que está aquí ¿Vale? El de esta Zona de allí ¿No? Donde están todas las estadísticas Donde está la imagen Del casco Justito Debajo A la izquierda Sale ese símbolo De un mini casco Con dos rayas ¿Vale? Este tiene una raya Y bueno Estos tienen dos Ese es el peso Peso ligero Peso mediano Y tendrá Una tercera barra El peso Pues Pesado El peso pesado Vale Pues yo me voy a quedar Con este Que está bien Que está bien Incluso pesa menos Supongo que Bueno Nada Es mejor Y punto Los pantalones Estos son ligeros Estos son medianos De ahí Fijaos la diferencia De De peso Pesan mucho Pero que mucho menos También la defensa que dan Es Inferior Obviamente Pero la estamina Que consumes Al esquivar Con uno y con otro Pues varía Bastante Joder La verdad es que Choca ver Toda la defensa Que pierdes Yo creo que de momento Me voy a mantener Con esto Joder Y el tema De armas Garrote De madera Blanca Que me está Que no me hables Hombre Que no me entero Garrote Este Que tiene menos De todo A lo mejor Ataca más rápido Y por eso Tiene menos De todo Que también es posible Ataque base No se queda Dificultad de desvío No lo sé Como yo no soy De De usar estos Pues Vale A ver Necesitaba Que me ponga A mirar las armas Cuanto necesitaba 400 Creo que era Sí Era 400 Ah mira Puedo usar uno De esto Y uno De este Ya está Vale Ahora toca Va a subir Afecta La facilidad Con la que Los enemigos Pueden detectarte Y la cantidad De espíritu Que se consume Al desviar Vea va También es útil Obviamente Todos son útiles Solo que este A ver Te da vida Te da ataque Pues Está sabroso Bueno Me da ataque Por lo menos Con la espada Con las otras armas No sé Creo que no Por lo menos Con el arma Secundario Creo que no No me daba Cuidado El salto El tigre Me merezco Yo no Un like No me lo voy a merecer Hombre Me merezco Un like Una suscripción Mi abrazo del canal Que os paséis Por mi canal Mi canal No Por mi twitter Por mi tiktok Por mi instagram Los tenéis en la descripción ¿Vale? Por si queréis echarlo Un vistacillo Ahora mismo Es posible Que haya un sorteo Activo En twitter Por si queréis Participar ¿Vale? Un sorteo De un juego Chingón Que salió Hace nada La semana pasada Ah Sin nada Madre Es una trampa Wey Pero de gente ¡Hostia! Hay gente ¡Hostia! Que este No dejó el lujón Este Pensaba que era El pavo ¿Sabes? Pensaba que era el pavo Tío Pensaba que era el pavo Que me estaba ayudando Y yo confiado ¿Sabes? Confiado Y resulta que era Un bicho esto Desgraciado Era tú Sorpresa Eh Ah vale Cuidado Hostia No me esperaba Eso Shaoyun Tronco Shaoyun Cojones Y se ve venir Hostia Vale No me esperaba esto Yo Simplemente Retrocedí Porque Me di cuenta Que aquí de arriba Había O sea El que nos detectó Fue aquel El que se chivó A este A ver Por aquí Me pone Que hay un banderita Pero a la izquierda Así que todavía No iremos Por ahí Supongo Hostia 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 Capero de mierda Hostia Hay otro Hola Mira Una mini bandera Guay No son obligatorias Encontrarlas Pero bueno Nos aumenta Uno Lo de la fortaleza La moral Es que tiene Tanta jerga Esto Que a veces Me lío ¿Sabes? Flechita Flechita Eje 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 Cuidado El campero Nada Olvídate Tus exploradores Están muertos Seguro que son estos Que han resucitado Nada Nada Que te digo yo Que están muertos ¿Sabes? Por experiencia Te diré Que están muertos Y seguro que Cuando vamos a llegar Es cuando mueren Mueren delante De nosotros Vamos por aquí Vamos por aquí Tiene pinta De que la historia Es por ahí ¿No? O sea Ya sabéis Que a mí me gusta Ir por donde No hay que ir Esto Mira Activamos un atajo El atajo Aquel que vimos Hace ya un buen rato Así que si por aquí Es la campaña Que es lo que parece Vamos a intentar Ir por este camino secundario A ver Que es lo que hay A ver si hay una mini bandera Como antes Hostia Hostia Ahí Si creo Creo que si Es como una mini bandera Pero ahí Pero ahí Pero si está viendo El pavo ese A ver A ver A ver No 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 Yo no quiero saber Nada de ese Uh Está Mira Está este Está ese Está ese Ah que va Que dices tú Por culo Que necesidad Tengo yo De sufrir más De lo que ya Estoy sufriendo A ver Que más Si ya me estoy yo Dando Que quiero darme Más fuerte Con más Con más látigos Que no Que no Que no Que no te levantes Va Va Puerta Joder Combate de boss Mierda Míralos Ahí Que os dije Llegamos justo cuando mueren No os lo dije O bueno Están huyendo Este si que muere No me digas Vale Hace tres ataques Mierda Mierda Pumas Eso le ha dolido Wow Esto fue peligroso Julio Buena parada Buena parada Ay puto chidori De mierda No 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 Uy Que me meto yo En medio Vamos Vamos A dormir Bebecito Tacho Mi niño Levántate Hombre Al final Me lo cargué Yo Tu desgraciado Ahí Hincado de rodillas Se nota la profesión Su Vamos 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 Hombre 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 Voy a tener ulti de nuevo Voy a tener la vida en el campo de la batalla. Yo no estoy seguro de lo que debería hacer para proteger a mí. Pero tú, un guerrero tan valiente como un dragón, te ha mostrado el camino. Yo, Zhao Yun, voy a romper por la oscuridad, encarar nuestra edad. Un armado de cientos de miles podrían estar en camino, pero no debería. No importa nada, por una majestad chile. Voy a cerrar una camino a la paz. ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Zugoi! Es una pequeña ulti. No es la ulti tope gama que vimos al principio. Pero bueno, algo es algo, supongo. ¡Vamos! 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 Mira, sus poderes, habilidades... Cada bestia divina tiene una habilidad diferente. Vale, resonancia de la bestia divina, que es con la XA cuando el medidor de bestia divina está lleno. Así que tienes que decidir. Mira, juramento del incondicional. Ok, has hecho un juramento con Zhao Yun. Al activar la resonancia de la bestia divina, se invoca una bestia divina, lo que te potencia a ti y a tus aliados. Cada bestia divina proporciona efectos diferentes. Okidoki, my friend. Yo voy a poner aquí la banderita, si no te importa, mi niño. Ahí está. Yo no sé cómo consigue meter la bandera la primera, tú, que el agujero no es muy grande y... ¡Hostia! Y ahí, en plan... ¡Puf! Y lo mete, eh. Es que no falla. Es que la mete perfecta. No se le camba, no... Es un crack el personaje nuestro, eh. Vale. Configurar bestia divina es un nuevo... Bueno, va. Eh... Tenemos que aumentar un poquito... Aquí... En la tierra. Queremos tierras. Venga, va. Y tenemos hechizo nuevo. Venga, preparación de hechizos aquí. Aprender hechizo. ¡Maldita desgracia el chidor! Y este me cago en 10. ¡Qué malo es el cabrón! Eh... A ver qué es esto de aquí. Durante... Joder, nivel 2. Y... Moral 7, ¿sabes? O... Lo que sea. Moral. Vamos a decirle moral... Y nos entendemos, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado, tu arma cuerpo a cuerpo causa daño eléctrico. Esto... Esto está guay. Eso... Eso... Es bueno. Es bastante útil. Y lanza un rayo que se precipita hacia adelante. Eh... Si está bien... El problema es lo que consume, ¿no? Joder. Y este, que lo habíamos dejado por aquí hace tiempo, aumenta la recuperación automática durante el espíritu bajo y disminuye el agotamiento automáticamente durante el espíritu alto. Ay... Que me hace la picha un lío, eh. La verdad, ese... Que si... Espíritu bajo, espíritu alto... Coño. Bueno, a ver. Eh... Yo creo que lo que más tenemos es esto, que lo tenemos a nivel 6, lo de la madera. Las otras cosas no tienen tanto nivel, pero... Bueno, vamos a echarle un vistacillo. Eh... Llamarada. ¡Oh! ¡Catón! Emite una erupción de llamas hacia adelante. Mola. Pero teniendo un enemigo tan cerca... Uff... No me la juego con eso, creo. Lanza una pequeña bola de fuego hacia adelante, vamos, que es como el Chidori. Mmm... Es como el Chidori. Esto no lo puedo usar. Libera... Es que, fíjate, todo esto es lo que tenemos aquí y no podemos usar. Eh... Ah, espérate, pero que puedo usar... Ah, que puedo invertir... Ah, vale. Cada habilidad, cada cosita, recibe un punto. Vale, tenemos 3 puntos aquí. Ah, bueno, pues supongo que aprendemos la... Mmm... Esto no creo que lo use... Esto... Bueno... De aquí libera una bola de fuego que vuela en un arco gravitacional y explota al chocar con un enemigo con el terreno... Supongo. A ver, ¿no podrás usar este hechizo con tus atributos actuales? Sí, sí. Eh... No me lo vuelvas a preguntar. Je, je. Je. O sea, me está diciendo que mis atributos... Son... Son bajos, ¿no? No son dignos. A pinche juego cabrón este. Lanza... Lanza hacia adelante una gran bola de fuego. Uuuu... Muy chiro, eh. Si yo sé que usarlo no puedo, ¿vale? Ya lo sé. ¿Sabes? No... No estoy ciego. Durante un periodo de tiempo determinado recibes menos daño de los enemigos y solo te sobresaltarán los ataques poderosos. ¿Está bien? Ojo, ojo, que esto a lo mejor mola, eh. A ver. Ah... Bueno, supongo que al final esos super hechizos aquí tal, estos sí que molarán, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado otorga la habilidad de aumentar la acumulación de dolencia de piedra de los... Eh... Durante un periodo de tiempo determinado tu arma cuerpo a cuerpo causará daño de piedra. Reduce el daño de... Bueno... Este a lo mejor sí que mola, este. A ver. Oh, oye. Bueno, ya... Ya está un poquito más chulo. Fíjate aquí. Chuf, 30, cabrón. ¿Qué dice? 30. Sí, hombre. 30, no. A ver. Eh... Burbujas venenosas. Lanza burbujas venenosas hacia adelante. La versión mejorada y... Libero un rayo maldito hacia adelante. Tenemos que ir comprando, vamos, que tampoco me voy a volver loco. Lanza... Vale. Bolitas heladas. Más... Postura nubla durante un tiempo determinado reduce el consumo de espíritu al desviar. Supongo que guay, ¿no? Y durante un periodo de tiempo determinado la velocidad de movimiento aumenta. Bueno... Te vuelves invisible durante un periodo de tiempo y el enemigo no puede detectarte. Pero ojo, necesitas la moral al 12. Al 12, jodido. Y necesitas 1000 de espíritu. Te consume 1000. Es una burrada. Es una burrada. Hace crecer ramas en el suelo que hay bajo tus pies. Si vuelves a activarla mientras aún están las ramas, caerá un rayo sobre ella. No, no, no. Compro esto. No lo puedo usar. Me suda lo de ahí debajo, ¿sabes? Me da igual. Configuro hechizos. Me vengo aquí. Me pongo... Chacho, pero enséñame los que puedo... Los que puedo ponerme, ¿sabes? A ver... Me voy a poner... La defensa reforzada. Y aquí... Esta bola de fuego... De momento me pongo esta bola por ponérmela. Voy a quitar lo del rayo porque el rayo de verdad que no me gusta. El Chidori me ha decepcionado... Increíblemente, ¿sabes? Increíble. Este es básico. Este se puede usar siempre. O sea... Moral cero. Puedes usarlo en cualquier momento. Supongo que... Las burbujas venenosas. Que básicamente es como el catón. Es lo mismo, ¿sabes? Solo que el catón vale menos. Vale, a ver... El tema de nivel... Tres mil seiscientos... Básicamente necesitamos... Como dos mil. A ver qué tenemos aquí en el inventario... Esto es de trescientos... Vale, ni de coña. Ok. Pues supongo que podemos continuar. ¿Qué tal os está pareciendo el juego de campeones? Dejadmelo en los comentarios, obviamente. No puedo leer vuestra mente. No tengo ese don. La verdad. Ojalá pudiera leer la mente de las personas. Pero no puedo. No puedo. No puedo. Aunque bueno. ¿Para qué voy a leer la mente de la gente? Voy a leer la mente de la gente. Y va a decir ya yo... Mira al niño este que feo es. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. No creo que eres de alrededor. ¿Verdad? Bueno, es un mundo de caos. Hoy en día. A donde vayas. Sin una arma que puedes confiar. Eres prácticamente un hombre muerto. Perdón. ¿Dónde están mis maneras? Soy un blacksmith. Mi nombre es Jusha. Estoy aquí intentando arreglar mi artista. Esperando que la maestrara un día. Vea un mirad mi trabajo, si lo quieras. Estoy segura que encontrarás algo que atrae tu ojo. A ver qué vendes. Objetos. Armas. Armaduras. Vale, ponmelo todo. Sable de pomo anular. Esto es lo que yo tengo, si no me equivoco. ¿No hay una forma de comparar? ¿Ordenar descripción características adicionales? ¿En serio no hay una forma de comparar? ¿De verdad no se puede comparar? No me jodas. A lo mejor darle a comprar nos permite... ¿En serio? ¿En serio? Bueno, parece que... Anda, mira, espadas duales. Curioso. Parece que no... Bueno... A ver... Mejora el nivel de tu equipo gastando monedas y materiales. La cantidad de monedas y materiales necesarios dependerá del nivel de mejora de tu equipo. La verdad es que mejora una barbaridad la espada. La cosa es que no quiero mejorar esta espada porque es la primera que nos han dado. Yo pensaba que la chica iba a vender una mejor, pero resulta que te vende exactamente la misma que tengo. Y mejora bastante sobre todo porque nos mejora lo que viene siendo el esto de madera. ¿Vale? El esto de madera. Y gracias a eso consigo una bonificación bastante grande. Bastante, pero... Gasto a cero de rango uno. Tengo seis. Consume tres. Gasta tres. Así que... No. Si consumiera uno, pues digo... Bueno, vale. Tengo seis. Gasta uno. Venga, va. Pero me gasta la mitad, tío. No. Muchas gracias, mi niña. La próxima vez que nos veamos espero tener una espada mejor. Y así tal, pues la mejoro. Porque es que mejora esta me da un poco de cosa, tío. O la mejoro. Venga, va. Ven por culo. Que esto es un juego que tampoco hay que comerse tanto la cabeza. Eh... Venga, va. La hostia. Se queda en 107... Vale. No tengo a cero de rango 2, pero... La hostia. Artisano. Hay que comerse tanto la bola. Hostia, Yacho. Que es un juego tampoco... Mira tú que... Pero ¿cómo se usan? ¿Cómo se usan, tío? Yo quiero lanzar esta mierda, ¿sabes? Pero... No sé cómo se usan. Madre mía. Si yo supiera... Me puedo poner otra horquilla y tal. Vale. Pero... No sé para qué son. A lo mejor no son para nada. Solo te dan esos efectos pasivos y ya está. No es que se usen en combate. Claro. Sí. Es eso. Vale. Vale. Es que como tienen pinta de... Arma arrojadiza, pues... No sé. Estaba ahí como obsesionado con que se lanzara. Esto es para esto. Esto es para esto. Ah, mira. Ah, entonces... Ay, no mola tanto. Yo pensaba que... Que se podía lanzar rápido. O sea, un botón para... Como el Batarán en Batman, ¿sabes? Y este desgraciado... O sea, yo muerto y trabajando, ¿eh? Me cago en 10. Ni muerto puede... ¡Ay! La hostia. Ni muerto puede descansar, pobre, ¿eh? O sea, yo pobrecillo, ¿eh? Dios, la hostia. Todo lo que saltó el... El jodido, ¿eh? A la dormir, tú. Fierna. Bueno, ahora vamos a intentar probar el catón. Bueno, el mini catón. Porque tampoco es que sea un catón muy grande, ¿no? Es que siempre hay que mirar por todos lados, ¿eh? Os lo digo en serio. Es un consejo si vais a probar el juego. Que yo me imagino que... La gran mayoría de usuarios de PC y de Xbox... Pues lo van a probar. Porque... Casi todo el mundo tiene un Game Pass ahí. O se pilla el Game Pass para aprovechar, ¿no? Y probar el juego. Este es el enemigo todo potente, ¿verdad? Que... Que vimos antes. Me voy a acercar así por curiosidad. Pero vamos, que me voy a alargar. Sí, hombre, los cojones. Yo voy a seguir por aquí, tío. Yo lo siento, pero... Pero no. Lo siento, pero... No estoy tan pirado de la cabeza, ¿sabes? Salvo que el juego me obligue. Entonces, pues... Si te obliga, pues vas. Pero creo que el juego no te obliga. Si no, ya hubiéramos ido por ahí antes. Bueno, como iba diciendo. Yo siempre en este tipo de juegos aconsejo que estéis... Pero súper mega alerta a cada esquina. Aunque tú creas que a lo mejor no hay nada detrás. Que no pueda haber una pared. O... O que no pueda haber una entrada. Que... Siempre hay algo. Siempre desconfía. Porque siempre, siempre puede haber algo. Mira, cuerda de rango 1. ¡Uh! Vale, aquí murió el Antonio. Vale. O sea, yo Antonio me cago en 10. Más malo que el hambre. Cáscara de cigarra dorada. Ok. Tú... A ver, ten cuidado. Mírame, eh. Uy. Hostia. ¡Vamos! ¡Nooo! 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 ¿Que ha pasado? ¡Hostia! Ya está. Ya está. Es que vi que aquí hay un objeto que se puede coger... pero bueno, ahora... ahora... bajaremos... Uh... ¡Hostia! ¡Cuidado aquí, eh! Mi niño... Aquí... ¡Obaeh! Está morido ya Sí, a ver si te vas a caer Troncomóvil Espérate tú, espérate tú Me voy a tomar esto Yo no voy a pecar Dios, la hostia Ya está, ya está, olvídate Violis 38 He vengado a Violis 38 Y a It's Mati here Recupero también las potas, ¿no? Los cojones recupero las potas No las recuperas Te cura pero no recupera las potas Vale, vale, está bien O sea, al fin y al cabo No es una bandera grande De las que Pues provoca que respawnen Todos los enemigos Y puedas mejorar tu nivel Y todo ese rollo, ¿no? Así que está bien que más que sea Te cure Que no debería No tiene por qué curarte, ¿no? Que al fin y al cabo Esa bandera es para Para aumentarte Lo de la fortaleza y tal La moral Hostia puta ¿De dónde salió este? Parecen de ganas, ¿eh? Los desgraciados Mira, mira, mira Hay aserito del buen ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Por qué no bajaste por aquí? Uy 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 Buah, chaval Este Este huele Vamos, apesta Mira, ya cargué La ulti ¿Vale? Buah, estos cofres Bueno, yo creo que no van a ser trampa ¿No? Porque había Una trampa ya Doble trampa Sería un poco sucio, ¿no? Venga, va Ahí lo suyo hubiera sido Usar esto de la curación Y haberlo matado, tío Que estaba parado Me cago en día Estaba ahí el bicho Esperando a que lo matara Básicamente Hostia puta Estaba viendo el bicharraco Ese, jodido Dios Adiós, muy bueno Uy ¿Qué dices? Y voy a tener que ir por ahí ¿Sabes? Esa es la putada Te voy a tener que ir por ahí Me cago en la mierda Oye, que poco dura esto, ¿no? No, 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 no Mierda Gracias a vivo Cojones, mátalo Pensaba que estaba muerto ¿Esto qué es esto? ¿Un camino secundario? No me digas que esto me lleva otra vez Al sitio chungo ese de mierda Ah, bueno, ¿no? Ah, venga, va Toma Que grande la da ahí La putada es que tenemos a un enemigo formidable delante Protegiendo una super bandera Tengo un montonazo de puntos Montonazo de jodidos puntos aquí, tío Ah, vale Y claro, no es que me apetezca regresar por donde vine Usar una gran bandera Para invertir estos puntos Y provocar que respawnen todos los enemigos Voy a subir un poquito más A ver que no llegue a subir tanto Vale Venga, deja que le eche un vistazo a las cosas que he ido cogiendo, ¿no? Porque he cogido un par de cosillas A ver, ¿este era uno? No Pero bueno, este es ligero, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta Esto es ligero Y sí que perdemos un poquito de defensa y de resistencia y tal Pero Este es el que tengo, ¿no? Este te da 5 de todo A ver, seguramente yo iré con una combinación ligera Media Combinación de ambas A ser posible con un set Difícil lo del set, pero Si se puede bien Si no, no pasa nada La cosa es que este casco es súper bueno Porque a pesar de ser de peso medio Pesa poco En comparación con estos que son también de peso medio Pero pesan más Yo creo que de momento seguiré con este Este también es ligero Pesa un filetín más Nada más Y bueno No me hace perder Madera Supongo que es lo que me interesa ahora mismo Mi maderita Este también es ligero Este es pesado Vale Bueno, supongo que Que guay, ¿no? ¡Hostia! Había escuchado algo Pero no pensaba que Que si algo fuera un bicho Que estaba aquí Vale, a lo mejor con suerte Puedo pillarlos por la espalda A lo mejor Lo cual Me da un miedo Que te cagas, ¿sabes? Porque me van a reventar La puta cabeza No te vayas Te iba a dar Una leve caricia Un masajito ¿Sabes? Pero se da la vuelta O no se da la vuelta Es que a lo mejor Si me acerco mucho por ahí El tío este Automáticamente Activa el ultra instinto Y me revienta ¿Sabes? Vale, vale Ya está de vuelta Vamos a esperar un Momentín A ver Tenemos la ulti ahí Para usarla A lo mejor Contra el bicharraco este Que, joder Tiene moral 20 Es una puta bestialidad Puedo usar El tema de la armadura A lo mejor Me da También para usar Lo otro No, o sea Venga, va Este 18 Colegas La hostia Vamos a ver Si se da la vuelta Date la vuelta Tú, de gracia Deja de caminar Para acá Buah Ya lo jodimos Ya lo jodimos Menos mal que se tiene Mal oído ¿Viste? Vamos Mira la vida Que tiene Tío Uah Ay, que no le sonar Ay Ay ¿Vas que me dio a mí? Cúrate, cúrate Mejor así Porque si no Bueno, bueno Salió bien Dios la hostia El tío está potentísimo Loco Joder Malditas mierdas Estas de venganza Yo creo que se potencian Los enemigos Por culpa de la venganza Que estos tíos no existen ¿Sabes? Los que están poniendo Aquí de arriba Esto se ha vengado A Se ha vengado A Lo tapa mi cámara Pero eso es lo que pone Se ha vengado A fulano A mengano A sotano Esa gente no existe ¿Vale? Son NPC Se lo inventan ¿Sabes? Eh Lo normal es que si Tienes todo activado En ajuste Porque yo lo tengo Desactivado No sé por qué Pone que estoy en línea Bueno Eso no se puede desactivar Siempre estás en línea Pero desactivé Todo lo desactivable No me gusta Que en este tipo de juegos O sea Eh Invitar a un amigo Para que juguéis juntos Vale Pero es que si no Pues es que me parece una tontería A ver Eh No Creo que esto fue lo último Que aumenté ¿Verdad? La virtud de madera ¿No? Ahora Vamos a aumentar un poquito La de fuego Y necesitaríamos 1100 Creo que si podemos Eh Sí Eh Me he quedado sin nada Pero bueno Ahí está Mejorando poco a poco Esto El Bicho este nos dio bastantes cosas Vamos a mirar Me ha dado Una lanza de madera Que tal Y el sable Pomo anular Este es Eh Como el que tengo Pero eh Tiene Dos O sea Es rareza dos ¿Vale? Así que es Un poquito mejor Que el mío No recuerdo Cuánto ataque tenía El mío de base 109 a lo mejor 109 de base Podría tener el mío Mmm Bueno Después vamos a la herrera Cuando O sea Cuando la volvamos a encontrar Y comparamos A ver Cómo se queda Con la segunda mejora Vale Esto No me Hace mucho Tilín Creo que Va siendo hora De que De que venda ¿No? Vale Esto me da 3 de defensa espiritual 5 de Bueno Por no tener Todo Horquilla Vale Vamos a Lo que viene siendo Viaje ¿No? Me he equivocado Perdón El entrenamiento básico Ubicado en otros Te permite practicar Los controles Vale Sí Pero Pero no Esto es lo que estamos Esto es lo que hicimos ¿No? El capítulo 1 Por así decirlo Y estamos en el capítulo 2 Vale no Viajes No Yo lo que quiero es Suministros Quiero vender Quiero vender Yo que sé Armaduras Porque tenemos Tenemos montones Vendemos esto Yo que sé Vendemos esto Vendemos esto Vendemos brazaletes Vendemos Cascos ¿Este objeto tiene detalles? Sí, sí, sí Me da igual Tenemos un montón De cosillas Por ahí Sí, más o menos Comprar de momento No No necesito comprar Se viene Combate de boss Papu Creo que ya estoy A tope de todo ¿No? Sí Bueno, deseadme suerte Creo que voy a cambiar Voy a poner estas Porque en un combate de boss No da tiempo A tensar el arco Normalmente Uy, chaval Eso me ha doliado Hasta a mí Hostia No va a morir Es muy guapa No os preocupéis La protege el Shao Jun Está claro Si a lo mejor Hubiera tenido otra indumentaria En plan Aldeana Normal y corriente Pues sí ¡Suscríbete! ¡Uy, chaval! ¡Lámonos! ¡Suscríbete! ¡Halo! ¡Algador! ¡ anchor! ¡Suscríbete! ¡Anazca nos entraremos! ¡Suscríbete! Guau Hostia, que viene Hostia, me en medio Lo paré, lo paré, lo paré Oh, mierda, me dio Coño Homos Hostia, me dio Hostia, me dio Hostia, me dio Hostia, me dio ¡Levanta a ti! ¡No, tío! Quería darle el último golpe Antes de que me matara, loco Apuré muchísimo ahí Apuré muchísimo más riesgué con un ataque pesado A ver si lo terminaba de matar Pero no Vamos, vamos, creo que podemos tomarlo Vale, no, mejor me alejo por si acaso ¡Quémate, desgraciado! ¡Jabalíe a la parrilla! ¡Cuidado! ¡Puere! ¡Chiné! ¡Catón! A base de catones ¡Tú! Glorioso propósito El nuestro Para vosotros, pecadores Mira, tenemos 47, 47 De esto, de... De... ¡No, no, 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 no! Vuelve a la compañía de Central Rango 1, 3, vale, espada de hierro, armadura, tal y que cual, ¿vale? La verdad es que los cargando son largos, ¿eh? Y no lo digo de forma sarcástica, ¿eh? Que tardan sus 50 segundos, más o menos. Uy, ¿será nuestra nueva compañera en esta misión? Su chidori es mejor que el mío. Pero bueno, yo no tengo que comerme un chicle para lanzarlo. No, si yo no fui. No, 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 no. ¿No te desiste, Yida? No seas tan malo, ¿yida? Estos bravos clavos me salvaron la vida. ¿Qué? Bueno, básicamente un Legolas Gimbley, ¿no? Ahora puedes llamar a Juan, a Fei, ¿vale? Puedes llamar a toda esta gente ¡Ah, mira! Vienen los dos Vaya de Kiwua, guay, está de Sao Pro bien, me siento eso, eso, guay Guay, jo, pues no viene ella conmigo, yo quería que viniera ella O sea, con esa súper introducción, como para no querer que venga, ¿no? Sí, se ve súper, súper chido A ver, 4.447, vamos a viaje y miramos como hay un nuevo campo de batalla Que, bueno, básicamente es... ¡Ah! Aquí, ¡ah! ¡Feel good! Ahora ya entiendo, estamos en parte 2 Tenemos dos héroes en la primera misión Esta es la segunda, que es la que acabamos de terminar, ¿no? Y esta es en la que estamos ahora, supongo ¡Ah, no! Esto es campo de batalla secundario, no Esto es lo que hicimos antes 6 de 7, 3 de 5 Y aquí es donde estamos ahora, el Valle de Espectros Llorones Mola el nombre, me gusta, me recuerda a Mirtel la Llorona Ok, ok, esto es secundario, no es obligatorio, no tienes que hacerlo Pero si lo quieres hacer, lo hace, ganas un par de puntitos de experiencia y demás Recomiendan nivel 11, estamos al 12 Así que, como mínimo, lo mínimo lo hemos cumplido Lo mínimo Creo que ahora tocaría subir este, ¿no? Y si no toca, pues no pasa nada Yo quiero vida, quiero power Muy bien Pues lo siguiente será la tierra Sí, tal A ver si me acuerdo y... Y bueno, ya se verá Venga, vamos para allá Ahí si te caes te mueres Oye, pues no sé si habéis dejado en los comentarios Qué os está pareciendo el juego La verdad es que yo me lo estoy pasando bastante bien Me está gustando más, obviamente, que lo Dark Souls Porque la verdad es que Front Software no sabe desarrollar un juego O lo hace mal a propósito Lo cual, pues... Sea cual sea de las otras opciones Pues está mal, ¿sabes? Está mal Salvo, salvo Sekiro, obviamente, ¿no? Sekiro, estamos hablando ya de otro tema, ¿no? Porque los Dark Souls en general La jugabilidad es de... A ver, deja que lea Los hechizos se basan en la teoría de las cinco fases En la que cada una de las fases interactúa con las demás De determinadas maneras Entendiendo esto, puedes contraatacar un hechizo O los efectos positivos o negativos causados por el hechizo La madera vence a la tierra La fase de madera contrarresta la fase tierra La tierra vence al agua, el agua al fuego El fuego vence al metal y el metal vence a la madera O sea, yo, loco, me acabé de reventar un poco la cabeza Vale, que el agua vence al fuego, vale Pero ya a partir de ahí ya me liaste el metal Vence a la madera Eso sí me quedé, ¿no? Y la madera vence a otra cosa que no me acuerdo qué era Lo que decía Es que la jugabilidad de los Dark Souls Siempre ha sido muy torpe, muy grotesca Pero, te lo digo, o lo hacen así O es que no saben hacer las cosas Lo normal es que sí lo sepan hacer Porque en Sekiro ya hemos visto que sí saben hacer las cosas Tienen una jugabilidad que no O sea, es que vas a dar un salto Y parece que el jugador O sea, que tu personaje Está saltando en un juego de Play 2 En vez de en una PlayStation 5 En una Xbox Series X Por el amor de Dios Un juego de 2022, vamos a poner Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Simplemente un simple salto, ¿no? O correr Es algo que en un Dark Souls tienes miedo Porque, ¿sabes? Ves un puente en el que está roto Tienes que saltar Y, hermano, dices tú, Yacho Es que si salto me puedo caer Pero me puedo caer Porque es que en el juego se salta Como un mierda, loco Y no me vengáis a defender Porque eso... O sea, eso no hay quien lo defienda Es que es parte de la dificultad Sí, hombre, los cojones Que tenga una... Jugabilidad grotesca No es parte de la dificultad Sekiro es muy difícil Muy, pero que muy difícil Y ahí... Tienes una movilidad del personaje Increíble Increíble Al igual que en este juego, ¿no? Que también tienes una gran movilidad Cuidado con los laterales Por todos lados ¡Míralo aquí! No, 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 no Jue, pues sí que tiene falta de vista ¡Anda, al agua! Al agua, dije No sé qué quería decir, la verdad Con lo de al agua Sable Ah, mira Este es otro sable Como el que antes... Como el de antes ¡Veji! Vale, venimos por ahí Podemos continuar por aquí Vale, si no me equivoco Esto salió en la demo En la... Primera demo que salió del juego Esta es la parte que salió Alentar Eh... Aviva los espíritus de tus aliados Ah... Vale, pero manteniendo esto Y siéndoles... Vale, 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 vale Ok, ok Hay que tener cuidadito con esto Para no... Tomarte una poción sin querer Porque ya sabéis que Si le das para arriba Pues... Te tomas la poción Pero aquí sí, mantiene El rebeí para arriba Pues mandas algún yunga este Gracias por la cura, mi niño ¡Hostia! Seguro que hay alguien a mi derecha, ¿no? ¿Ves? Lo sabía Que os lo dije Os lo dije, vamos Que... ¡Hostia! ¡Ua! Vamos, que es que me lo veía venir Solo que... Tardé un filitín Porque estaba todo ilusionado también Ahí acababa de usar el hechizo curativo Y... Bueno Ah, mira, está aquí la herrera Qué guay Buena gente Alas Ah, vale Ok Ahí de arriba Vamos a tener problemas La herrera no estaba en la demo Deja primero que coja esto Y ahora hablamos con la herrera Y hacemos la comparación Que os dije antes A ver Sí, el mundo es un pañuelo Gracias Vale Sí Vale Me alegro Estoy halagado Por sus palabras A ver Vendes lo mismo de antes Ok Y si yo te digo Que tengo un... Este es el sable de antes El que ya mejoraste Pero si te digo Que tengo este Vale Me lo dejas en 148 Y este Está ya a 148 Así que Lo de la rareza Esta Pues no No Vale No, no Lo único que A lo mejor Vale, sí Es verdad El tema de la rareza Esta No A ver Lo que sí que cambiará Es A lo mejor El ataque especial Es estrella de Gubia Sí Gubia Aquí es nube flotante Y También los beneficios Vale Este da daño cuerpo a cuerpo Más 3,4 Obtención de puntos de Moral Al derrotar al enemigo 3,4 Esta espada Da rotura De aguante Más 9 En lugar de lo otro Y Este solo debería dar Una cosa ¿No? Efectivamente Una cosa Hay ahí la diferencia ¿No? Que no me acordaba Que Entre más estrellas Pues Más bonificaciones tienes Básicamente Ok Pues Bueno Solo por eso No voy a cambiar la espada La verdad O sea No me voy a gastar Un dinero Ahí En eso No No me renta Esta espada es bastante Guay Porque tiene Dos habilidades Está bastante bien Pero No es lo que a mí Me interesa Es una espada Que no No me viene bien a mí O sea A lo que yo quiero Y a lo que yo Le voy a sacar partido Me viene mejor La El sable de pomo Anular Que la espada de hierro No porque la tenga mejorada Simplemente Porque Bueno Pierdo desvío Se basa más En fuego En el catón Y yo estoy yendo Más a maderita Pues No Yo Insisto Cada uno Que se ponga lo que quiera Daño elemental Obtención de espíritu Pérdida de aquí Al morir Obtención de espíritu Al atacar Daño elemental Bueno Primos hermanos Hermanos de primos Esta La que yo tengo Es ligera Pero esta Es también ligera Solo que de rareza Tres Pierdo algo de defensa De resistencia Física Defensa espiritual Pesa un poquito menos También Y conseguimos Obtener Distintos beneficios Como sigilo Espíritu al atacar Daño recibido Al atacar Recibo un poquito menos Daño de espíritu Anemir Oye pues Tampoco está Tan mal Pero no Me quedo con este Que me da un poquito De No sé Supongo que De momento me quedo con este Aunque el otro También está bien El título que me puedo poner Esto Esto que me da algo Me aumenta algo Que Estos son los logros Que he obtenido O Esto parece Que son Los logros Que he conseguido Y los logros Que desbloquean Un título ¿No? Ha derrotado Un número determinado Eso de guay Bueno Pues Con esto y un bizcocho Ya salimos Del menú de pausa Ya podéis estar Ya podéis estar tranquilos No pasa nada Ya salimos Del menú de pausa Ya podemos continuar Recuerdo que por aquí Había una bandera Mírala allí Y por aquí Había enemigos ¿Vale? Más o menos Probé la demo Un poco por encima En aquel momento Vamos ahí Desgraciado No Bájate Hombre Ya No sé Si habrá cambiado Algo Vale Está ahí Con la Guau Un montón de people ¿Eh? Un desgraciado Menos Ojo al logro Mira por la espalda Momentos vulnerables Ah mira Pero son dos Has infligido 50 golpes fatales Creo que puedo Darle por atrás ¿No? Eh 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 Hostia Hostia Joder No me hagas eso Tío Que me asusta Bro Vale Mira Disminuyó la moral Del grupo Porque maté al papa Al cura este Yo me voy a esperar Un poco ¿Sabes? A que el tío este Se regrese Porque este Se supone que es el capitán Ay Te pillé Catón Cuidado Nos alejamos un poco Quiero poner Pies en polvorosa Buah Putada Porque No, no, no Los dos no Buah Me pilló Tío Putada Joder Ahora me va a venir aquí A atacar a todo el mundo Chacho, chacho, chacho Casi la liamos aquí Ah, wey 10 El problema de cuando se juntan Mucha gente, ¿no? Que se complica la cosa Lo normal Básicamente Pudao Y más cara de brujo Not bad Vale A ver No sé cuánto de esto tenemos Cuánto, cuánto Tenemos 300 No No podemos mejorar el nivel Así que Vamos por aquí A ver si Con suerte Puedo hacer La envolvente Desde aquí Aquí Vale, cuidadito Cuidadito Vale, ya se aleja Voy a atacar al chucho Madre mía La parada que le acabo de hacer Cabrón Chivo Tenía el ojo En un lado Y el ojo Y el otro ojo En el otro Me la jugué Bastante Casi me heco virulo Para parar ese ataque Vale Por ahí Pone que hay enemigo Míralo allí Capero ¿Quién ha cío? ¡Ey! Le va ¿Quién atacas? ¡Está loco el tío! Pero ¿habrá algo más aquí? Aparte del cofre ese Y el enemigo Ojo que viene Es que me da hasta pena Gastar esto Tres contra uno ¿Sabes? Buah Pues ya está No sé si Lo matamos Por el golpe O Lo matamos De placer Vale Hay una mini bandera Tenemos un sacerdote Por ahí Por aquí había gente Seguro que no hay más La cosa es que Si bajas Pues después Tienes que subir Porque por aquí No hay que ir Hay que ir Por allí ¿No? Pero a mí Me vale verga Veo accesible No sé Quedé desbloqueado Joder Había otro aquí ¿No? Sí Y este ¿No vas a hacer Ni puto caso O qué Ala Tembrenado Hostia Madre mía La esquivada Chaval La Chaval Lo que acabo De hacer No sabía Que mandaban Esas cosas Joder Pues Ole por mí Mini banderita Para tener Un poquito más De fortaleza Y al parecer No facilitan La subida Por aquí Pero Antes de subir Por ahí Yo voy a ir Por esta zona Para pillar El cofre El cofre Y ahí no hay nada ¿No? No Solo es un arbusto Adai Tranquilo Vale Es que hay que estar Muy atento Todo puede ser Una trampa Ya lo sabéis Cuidado El Sazardotur ¡Gatón! Uf Vale Morido ya Cuidado Que hay otro ¿No? Sí Vale Este no es el que escucho Yo escucho Un Así que me imagino Que más adelante Habrá otro Hermano Yo inventé Esta trampa Joder ¿Tú te crees Que me vas a pillar A mí de prevenir? Esa trampa Llevaba mi nombre Cabrón Cuidado por aquí Un paso estrecho Un buen lugar Para tirar Una piedra ahí Rodante Tipo Indiana Jones Hostia ¿Está vivo? Mierda Coño Cojones Me bajó uno de moral Porque me dio Cachis Pues nada Me tomo uno de estos Y me cojo este Vale Todo esto Lo tenemos bien despejado Señores Todito despejado Cuidado aquí Que te estoy viendo Máquina El problema El problema es que se mueve Tanto Que para darle en la cabeza Harto complicado Dejar que venga Uno de ellos Vale También se pica Y el que se pica Os come Ya lo sabéis Hola Tú 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 Que rompe el suelo Pero bueno Esto no es Dark Souls No Hostia Yo estoy aquí En plan Como si no se pudiera Romper el El puente Y puede que sí ¿No? Porque joder Eso no estaba roto Bueno Dejaron cosas Esos cadáveres Bueno Uno de ellos Vale Por ahí Parece Opcional Bueno No lo sé Deja que me acerque A ver Si es opcional Pedazo Bicho ese Y Por aquí Parece que es Cuidado Míralo Quítate Quítate Joder Justo cuando me di cuenta El sacerdote También se dio cuenta Y nos atacamos Ojo eh Ojo ahí No sé si habrá más A la derecha De momento No puedo apuntar Sí Además Madre mía Sí que es un tío Cabreado eh Vale Creo que por aquí Es la batalla Y aquí No sé si habrá algo Chacho Algún Palo tío No hay ningún palo Sin ser ese Porque ese Ese no cuenta El que estaba por allí Mira mira Por allí hay Un palo No sé si es de los grandes Hay tíos pequeños ¿Verdad? Mira mira Es de los grandes Ah pero creo que Tenemos que dar toda la vuelta ¿No? Tenemos que ir Por donde estaban Las cosas rojas Esta Ah mira Si te caes aquí No pasa nada Es más Me voy a dejar caer No es que sea agradable Dejarse caer De un puente A estas alturas Pero Sí Esto nos debería llevar Hacia allá Uh Joder La verdad es que Tenemos un montón De puntos Y Me da bastante pena Tener que Arriesgarme Cuando cambia Esto de tono No me gusta Que cambie De filtro Esto Muy bien A ver Solta algo No Nada Nos acercamos Nos acercamos Vale Por allí tenemos Un palo No Ya decía yo Ya decía yo Que pasa aquí Mi niño No Que Vale Creo que he cometido Un gran error Tiene Tiene muchísimo Uff Mira Me acabé de dar Con esta mierda De ataque Y Olvídate Olvídate Retroceded 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 Venid conmigo Venid conmigo Venid conmigo Dejad al enemigo Dejad al enemigo Mierda Están peleando Yo es que pensaba Que el bicho Me estaba atacando ¿Sabes? Venga Ya Ya No Venid 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 Pensaba Que Claro Que el bicho Me estaba atacando Uno Si viene conmigo El otro El otro Está ahí Ahí A ver Ya viene Ya viene Ya viene Claro Me subo ahí De repente Aparece el bicho Yo pensaba Que me estaba Atacando Está Respawneado Detrás Uff Vale Pues Ahí no vamos A ir Tiene Moral 18 Yo tengo 11 Y mis compañeros 8 O sea Pésima idea Jodida Pésima idea Aparte que me dio con una pluma de mierda Y me quitó El 25% de la vida Bueno Más Del 25% Casi el 30 O el 30 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ojo Mira a ese bicho Esto es un lío Este sitio es súper liante Es un laberinto Y mira que yo estoy intentando Ir por todos sitios Menos a lo mejor por Alguno muy determinado ¿No? Porque hay un bicharraco Tal Pero O sea Llego a esos sitios Y los veo No es que me esté perdiendo Aunque a veces Siento uno que se pierde Me da tiempo Me da tiempo No Chos ¿En serio? A ver ¿Qué hay por aquí? A lo mejor Tenemos suerte Aquí está el pájaro ¿Vale? El pájaro este Que no he tirado antes Por el saco Bueno A ver Podemos ir por aquí A lo mejor Hay algo útil No tan útil Como me gustaría Pero O a lo mejor Sí Porque Me está dejando Al lado de la bandera Hostia Hostia ¿Qué te ha pasado? Que gallo Desgraciado Bueno pues mira Hemos encontrado La forma de Conseguir Una gran bandera O sea Es una de las grandes Yo pensaba que había que matar al pollo Y con Pues con eso Pues podías acceder A esta bandera Pero no Hay que ir por abajo Ya decía yo Ya decía yo Porque me parecía un respawn Muy lejos El que teníamos Muy 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 lejos No tenemos Muchos puntos ¿Vale? Para invertir Creo que Sí Mejoré Un poquito de madera Ya sé que tocaba tierra Pero me apetecía un poquito De madera ¿Vale? Así que Bueno pues De momento Se queda Así Porque no creo que tengamos Suficientes De Ah bueno pues A lo mejor sí La verdad no sé cuánto necesitamos Porque no lo calculé Pensaba que no Teníamos suficiente No Se queda A nada Necesitamos 500 más Casi casi Podríamos conseguir 200 Pero Nos seguiría faltando 300 Así que No No veo necesario Que Gastemos Por aquí No por aquí No olvídate Por aquí Por aquí No gastamos Pues esas piedras Que tenemos por ahí Las dejamos Vale Atón Vale Eso Estaba Por aquí Aquí ¿No? Aquí tienen que venir Estos de abajo No te caigas tú Joder Joder Es que está muy cerca Y Técnicamente Tú también te puedes caer Y por eso No me quiero acercar Hasta el borde Vale Se supone que sobrevivió En el enemigo Porque estos Se están tirando Para matarlo ¿Sabes? Con un par de Cascarones Vea Muy bien Pero ahora me venís Por aquí Cabrones Ah Hostia Joder No puedo saltar Ah sí Sí que puedo Eh 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 Hostia Yo quería pillar al mago Por la espalda Pero mira Mejor Ahora cojo ese objeto Tu mago desgraciado Hijo de tu madre Que antes me jodiste Que antes me jodiste Sacándome ahí por la espalda Molestando ¿Eh? Desgraciado ¿Para qué? ¿Eh? Ahora nada A ver si ese Cabrón Mira para otro lado Hostia Hostia ¿En serio no va a mirar Para otro lado? Antes miro para otro lado ¿Por qué ahora no mira Para otro lado? Pues... Pues nada Vamos a por él No queda de otra Esto... Vamos a mandar A los compis Hostia Joder Ataca directamente Tío ¿Qué dice? Porque tengo Lo del ki Asustado ¿Eh? Todavía no me han visto Técnicamente Hala Quémate Desgraciado Muy bien equipo Mini bandera Trabajo en equipo Señores Es lo que hay Grande 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 Vale Era una mini bandera Lo que había ahí Fíjate tú Fíjate tú Y se supone Que tenemos que bajar Por aquí A ver si es para subir Hay que bajar ¿No? Pues no sé Sí Es que al fin y al cabo No hay otro camino Vale Guay ¿Qué pasa? Ah Vale Bichos de estos Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Ahí se queda la poción Estoy al máximo de vida Vale ¿Un regalito así por la cara? Los cojones Míralo 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 ¿Qué os dije yo? Los cojones No me sé yo esto Ni nada Cabrón Yo me acerco más ahí Yo Ey Ey Esto Aquí te puedes matar Tío Señores Cuando yo digo Hay que estar atentos Hay que estar atentos Se va a dar la vuelta Pero bueno Es lo que hay Ah bueno Pues mira Medio tiempo Uh He vengado al Antonio Mira hay un logro Madre mía Imparable Ha subido el rango de moral Hasta el 20 por primera vez Uh Para vosotros Pecadores Tenemos 13.000 puntos Una barbaridad Y ahora es cuando nos matan Aquí no habrá un combate de boss ¿No? Yo no quiero No hay forma de que yo pueda subir por el palo este y tal ¿No? Bueno Ya está Lo solucioné A mi manera Vale Allí hay un palo No te levantarás tú ¿No? Ni tú Venga va Ojo eh Cuidado No Intenté saltar Cojones Os lo juro Intenté saltar Me cago en la puta Intenté saltar Intenté saltar Cuando fui a saltar Obviamente ya era tarde ¿No? Pero lo intenté Lo intenté ¿Qué dices cabrón? Una polla Me enfrento ya a esos bichos ¿Para morir ahí? Sí hombre Para morir ahí Y respawnear A tomar por el culo Ja Sí claro Yo vengo aquí Y invierto los puntos A ver Creo que puedo mejorar Uno de este Y uno de aquí Venga Así para disimular Y supongo que subimos O sea efectivamente Un hechicito Tenemos ahí Perdón Aquí no es Hechizo Me uní al ejército Con 15 años Está guay el logro Bueno ya tenemos La madera Al 10 Así que podemos No todavía no Porque esto es al 2 Pues supongo que Lo invierto No sé Al fin y al cabo Voy a acabar comprando todo Seguro Hace crecer De verdad que esta De verdad que me parece una mierda Pero bueno Tampoco es que las opciones Que nos daban Me gustaran Así que Esa misma Ojo eh La mejora Vale Al 15 Jodido Vale Olvídate Llamarada Esta A ver Durante un periodo de tiempo Determinado Otorga la habilidad Aumentar la acumulación No Es que necesito 4 Reduce el daño Tal Durante Uf 12 Libera una onda Mira que chula Libera una onda expansiva A tu alrededor Que hará volar A los enemigos cercanos Está guapo Necesitas 3 O sea lo puedo usar Lo puedo usar Está guay Me la apunto Seguramente me la equipe Por Por la habilidad venenosa Esta Ni siquiera La puedo usar Pero bueno Y Bueno Esta la pillo Porque Es como la de antes Solo que esto es Una trampa de hielo Pisan la trampa Serán empalados Por carámbanos afilados Y recibirán daño Que pena Que no se pone el ejemplo De De los enemigos Pisando el hielo Para ver esos carámbanos Porque tiene que estar Chulo A ver Dije que me iba a poner De tierra Onda expansiva Necesitamos la moral al 7 Y listo Esto Moral 3 Moral tal Vale, vale Ok Bueno Poco a poco Vamos adaptándonos Aprendiendo hechizos nuevos Y Y a ver que tal Que sea lo que Naruto quiera Diosito Naruto A ver Deja que mire A estas criaturas Que estaban aquí debajo ¿Dónde están ahora? Aquí A ver Pero espérate Que se supone Que tengo que ir por aquí Pues Sí, eh Sí Yo iba a mirar A ver si Matarlas o no Pero nada Que sí Que hay que matarlas No, 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 no Yo relate ¿Oíste? ¿No? ¿Sabes? Tanto Cago en 10 Como te uno en uno Vamos a por este Primero Just la hostia Cuidado Cuidado Hostia Es un desvío Que vamos No me lo creo ni yo Cabrón A ver Un Sí Es un demonio Que no representa Ninguna amenaza para los manos Su único interés Es consumir Varias matrimoniales Vale, vale Que se lo muere este Joder Vaya, vaya, vaya mierda Ya se podría poner en pausa Hostia Se convierte en un panda Caguay Después de matarlo Bueno, pues Espero que le hayáis podido Dar al pause Y haberlo leído vosotros Si no, darle para atrás al vídeo Y listo Porque Yo es que no No he podido ¿Sabes? Me moría aquí el Juan Mi querido Juan Pero mira que panda Me cago ahí Vale Estamos hechos Una mierda Hemos perdido Varias pociones Pero No sé Si Al darle a A la Hostia Mierda Me ha visto No sé si al darle a A la A la bandera Pues Respaunean esos bichos De nuevo ¿Vale? Como son demonios especiales Creo que no Pero Vamos Que Ni idea ¿Qué? Yo no hice eso Yo no pulsé eso ¿Qué haces? Yo no le di para arriba Yo estaba manteniendo el RT Para usar El hechizo de De curación ¿Sabes? ¿Loco? No sé No sé No sé Por qué se usó Tío No entiendo Ay mierda Me equivoqué Cojones Me equivoqué Eso sí Le hice un despido De puta madre Pero es que Me equivoqué Me equivoqué De botón Ahí Shit Ojo Este tío Es muy potente Así que Le voy a decir Ven aquí Guapetón Hermoso Matarlo Antes de que ataque Porque nos la lía Tú Que no tengo vida No tengo pociones A ver si ahora Puedo pillarlos así Tranquilamente por la espalda Y me puedo curar ¿Qué ha pasado? No pasa nada No me han visto Ni nada No me empujéis No me empujéis Coño Ya salía Ya salía A ver Que Mira Tenemos aquí Banderita Pero bueno No es la que nos interesa Que sea No oscura Obviamente Pero no es la que nos interesa Al cien por cien Bueno Tenemos que bajar Por aquí ¿Aquí dónde están Los bichos Que matamos antes? O... ¿Qué es eso? Ay la hostia Tú Buah chaval ¿Eso qué coño es? Vale A lo mejor Si voy por aquí Puedo pillarle por la espalda ¿Eh? Hostia puta Buah Me acaba de atacar algo Le di Le di Le di Hay otro más Vale Joder Madre mía Porque hay tantas venganzas Loco Qué pasada Todo es pura venganza 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 Que no hombre No 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 A ver Por ahí Creo que Creo que me pone Sí que la bandera Que está por ahí Ya la tengo Eh A ver Esto Supongo que Lo cojo Y ya ¿No? Esencia de Has obtenido un elemento Que tiene la habilidad De mejorar el frasco curativo Del dragón Accede a tu inventario Desde el menú de personaje Para usar este elemento Los cristales de vena De dragón Aumentarán El número máximo De uso del frasco curativo Del dragón En uno La esencia de vena De dragón Aumentará la eficiencia Del frasco curativo Del dragón O sea Tienes uno más Y aparte Cura más Eh Dijo que Desde el inventario ¿No? Vale Aumenta el efecto De recuperación Del frasco curativo Cuando se utilice Eh Pues vale Usa Entonces Estos objetos Me los tengo que encontrar Por el mapa Eh Hostia Pues hay que estar Con el culo fino Eh Vale Aquí es donde Nos enfrentamos A las criaturas Como os dije Era justamente aquí Así que Vamos Por el buen camino Espero que haya Eh Otra Cinco de siete Pero sí Tiene que haber Otra bandera ¿No? A ver tú Desgraciado Ven aquí Ven aquí La mierda De ataque No sé si es una Mini bandera O es la bandera Que queremos Vale Esa es la bandera Que queremos Lo de la derecha Es una mini bandera A lo mejor Hay un logro Que es Oh Hostia puta Que es conseguir Todas las banderas En una misión Hay Brujos rezando ¿Eh? Ahora que tú Subnormal Ay Pero no vengas Con tus aliados Ven tú solo Menos mal que Vale no Vino solo Vino solo Aquel parecía que venía Pero no Ay Está protegida Por un perro De los chungos Cago en diez Ay Mira para otro lado Tú Desgraciado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ya cuidado tú Que se nos pone aquí Naruto topotente Yo pongo mi contribución Oye que yo le quité La mayor parte De la vida No me vengáis Ahora que Oye que te quedes Atrás y tal No 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 Yo le quité La mayor parte De la vida Bueno ya tenemos La 6 de 7 Con esta ¿No? Venga muy bien Muy bien Muy bien Eso sí Tenemos Una moral Altísima 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 Esto subimos De nivel Vale Es que al fin y al cabo Necesitamos todo De todo un poquito Vale Esto No creo que lo pueda mejorar Son 7200 Muchísimo Así que ni me voy a molestar En mirar Pero 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 Yo sé que En cuestión de Me da pereza Porque yo sé que no me voy a equipar Nada tío O sea ya Ya lo miraré Después O sea sé que No me voy a poner nada Lo que no sé Es si ir a por esta Ya que tenemos El checkpoint al lado El bicho este A ver por dónde camina A ver si viene por este lado Vale vale Lo que hacemos es Me quedo aquí abajo Bajad Bajad Y le intento Pillar por Por detrás ¿No? Tallo Te hay que irte ya Hombre Ah Pinche billo este De mierda Vale Bien 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 Pillamos la mini bandera Perfecto Coño Tenemos ya Cinco de cinco Todas las mini banderas Bueno al final Lo de la esencia de dragón No era lo que yo pensaba Simplemente te da Te da un Frasquito No permanentemente Sino temporalmente Lo cual pues Es un poco Joder Hay que ir por ahí Me cago en la leche Vale Primero me voy a esperar A matar a este Cuidado 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 Eso para el boss Aunque Después lo acabas Consiguiendo Durante El Proceso Y tal ¿No? O sea Sigue jugando Y Tremenda parada Te acabas Te rompí todo el orto Mi niño O sea Yo he vengado Joder Madre mía No paro de vengar Gente Vengo más que Ni al Ni son este En las películas De venganza ¿Qué pasa? Vale Sí Por aquí Es el camino De la izquierda Ok ok Ya Estoy ubicado Estoy Ubicado No me digas que esta es la gran puerta Pues señores Esta es la gran puerta Ha llegado el momento O sea Ahora o nunca O no Es que como pone Que el punto rojo Está para Para el otro lado Pues Pero esto Es una gran puerta Digo yo Que habrá que caminar Otro poquito más ¿No? Para llegar Al último La última bandera No nos hemos saltado La bandera Creo Vale Es un atajo Es una Es un atajo Para esta bandera De aquí Los cojones Yo voy a enfrentarme Al pollo ese Una mierda Me da igual Que ahora tenga yo Más Más Moral Y todo este rollo Los cojones Por aquí Hay algún hueco ¿No? Ah vale Si por aquí Por donde matamos A aquel hombre Vale 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 Mira aquí está Un enemigo Cuidado a la derecha Ah pues no hay nadie Sorprendentemente No hay nadie Eh vale Ahora 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 sí Ahora se viene el combate Con 5.135 No puedo mejorar nada Porque era 7.000 y pico Pues nada señores Eh Deseame suerte ¿Vale? En los comentarios Decir nada Y sé que es complicado Lo que vas a pasar Pero te mandamos nuestro ki Y ya Dope Vamos mi gente ¿Vale? Lord General of Earth The enemy is almost upon us Please my lord Order a retreat Do not falter For our mission is clear To bring the world Under the yellow heaven Oh 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 Those foolish enough To stand before us Shall no true regret For their folly Just try to evade Sorcery Oh 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 Mierda Se movio Oh 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 Uh Uh Buma Buena parada Oh mierda, se bufeó, tío Ah, mira, hizo que aparecían criaturas ahí Que le bufean, son los brujos Ahí Vale Ahí está Ahí está el otro Joder Vaya por Dios No, no, no No, no No, no 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 Tranquilo, tranquilo, venga, vamos pa'lante ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! Vale, 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 lo podemos reventar Porque le hice el desvío Pero vamos a ver si de verdad muere o no, porque... Yo voy a intentar coger esto Por si acaso ¡Hemos ganado! ¿En serio? Espérate, porque yo ya no me fío No es la primera vez que en Sekiro te dicen Sí, ha ganado y después te dicen No, gilipollas, era broma Bueno, hay cinemática ¡Nueva ulti! Corrupt oficiales, eh? That's good I will do justice to them For what the law has not done My dutiful blade has slain thousands of scoundrels And yet there's no end to it It's as if this war only claims the decent men Leaving nothing but scum As true warriors We are honor bound to defend the innocent I will prove I'm no mere brawler I want to see people smiling again And I'll do what it takes so they can With chivalry in our hearts Let our strength match that of the Chinlong itself Ojo Ojo No es un super dragón Pero es un dragón Riu Riu Suguoy Joder, que mal suena lo que acaba de decir el hombre, ¿no? ¿Guansong? Y la chica vendrá conmigo, obviamente Eso espero Gracias por el voto de confianza Has obtenido el jade de Chinlong Al hacer un juramento Voluntad Del leal Has hecho un juramento con Juan Y con Faye Y hemos recibido Objetitos interesantes Es cacao No chao ni cao cao Es cacao No drogas A separate force Will target Zhang Zhao No irgendwas Not bad Buzz How will we split their forces? Zhang Zhao is no fool Si permanece guardado Hmm 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 Ha 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 Excelente What a wondrous turn of events And I shall take this one with me As you please A tiger with prey in its sights Won't be diverted after all Come fight alongside me And you might make a name for yourself Hmm Bueno tenemos a San Juan y a Colacao Y Es que es la única forma de acordarme de los nombres Porque son muchos y muy Extraños para mi la verdad Yo no os voy a mentir Hmm Tres horas Que llevo aquí jugando más o menos Y de verdad que el doblaje Al inglés me parece De un nivel Bajo no Bajísimo Bajísimo Pero como no se puede cambiar durante la partida Y no le voy a dar para atrás Solo para eso Pues bueno Una vez termine de hacer este vídeo Pues ya en el próximo Si no me olvido Intentaré Cambiarlo Vale Este mapa Tiene seis grandes banderas Y siete mini banderas Y siete mini banderas ¿Cómo? ¿Tienes que descubrir eso? Sí El chi Está siendo distorsionado Por algo malo Traciendo el flow A lo que creo que es la fuente Al final voy a tener que mirar esto del equipo Me cago en ti A ver Los sables estos Son los que me interesan a mí Son los Estos espades rituales De ese Sables Los sables estos No Es que Te digo Las malditas espadas estas Bueno a ver Al que le gusten las espadas Y atacar así un poquito más rápido Y tal Pues de puta madre Mira Tenemos ballesta por aquí También El tema de casco No se puede filtrar Sí se puede ordenar O sea Ordenar Por Por rareza ¿No? No No se ordena por rareza Pero bueno Me vale Ya le echaré un vistazo Después loco Yo sé que Caviar No va a haber aquí A lo mejor Un pequeño cambio Dices tú Hostia Dai ponte este Te da muchas cosas Pero este es pesado Este pesa mucho Y no quiero ponerme nada pesado Porque Por como juego yo A mí no No me No me renta Anda Mira El nudo decorativo Esto Está Interesante Obtención de Key Auténtico Y obtención de cobre O sea Ganamos Más ki Para mejorar El personaje Eso Eso está bastante bien Pero Que quito Esto O esto Obtención de puntos Obtención de espirón Atacar Perdida de Quean A ver En general Los dos son Útiles Vienen Bastante bien Y tú Mira Vamos a quitar esto Se utiliza como Bandera de batalla Para reclutar Vale Al usar como objeto Permita el reclutamiento Instantáneo Instantáneo Vaya Supongo que me lo puedo Dejar por ahí No sé si va a funcionar Como yo tengo En mente Aumenta el rango de moral Y espíritu Pero hace que el espíritu Disminuya con el tiempo Disipa El estado Y la acumulación De quemaduras Tal Tabla de convocación No hace falta Tal Bueno pues A ver Esto Eso es verdad ¿Eso es alguien Que has conocido Antes? Soy un escritón Nuestro 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 Mi objetivo Es ser un escritón Y así Viajando La tierra Haciendo Mi Crafo ¿Y qué Business Tiene Tiene Una belleza Con Una Humble Smiti Como Me ¿Hm? Tienes 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 La verdad Es que Me parece Que Alexa Ha hablado Con más naturalidad Que esta gente Y mira Que Es un asistente Vos Sabe Que Que no le está Poniendo emoción Ni nada De eso Es extraño La verdad Es un poquito Extraño Bueno No sé Si solo Me lo parece A mi O también Hay alguien Más Que Que le Que le está Chocando un poco ¿No? El El doblaje Pues Yo creo que Voy a acabar Optando por Mejorar Una de estas Espadas Simplemente Por tener Un poquito De De Rotura De aguante Obtención De puntos De moral Derrotar Al enemigo Sé que este Tiene estrella De Juvia O juvía O como se diga Y esta tiene Nube flotante Y la que tengo aquí Tiene Cascada Estrella Vale Pues Es que Rotura De aguante No sé Lo que es Así que Me quedo A ver Si le doy aquí No No Vale Pues nada Este mismo Lo Mejoro Mejoro Y me lo Equipo Equipar Ah vale Vale Ahora Ahora entendí Si me lo equipe Bien Si me lo equipe Bien Y puedo Mejorarlo Otro poquito Más Vale Fíjate que Aquí Incluso El agua Le vendría Bien Para Mejorar El arma No solo La madera Bueno Pues está Está un poquito Más sabrosa El arma Como dije Hace un rato Gente Es un juego Tampoco Hay que darle 3000 millones De vueltas Vale Entonces Ahora En viaje Tenemos un nuevo campo de batalla Este es en el que estamos ahora Campo de batalla principal Tenemos una nueva secundaria Por si alguien la quiere hacer Vale Y Ok Vale Podemos ver Allá al fondo Que la parte 2 Está a la mitad Vale O sea que Nos faltaría Bueno Más o menos a la mitad Porque aquí tenemos 6 de 7 6 de 7 En fin Que nos faltaría Esta y otra misión Como mínimo Para terminar la parte 2 Que no sabemos Cuantas partes hay Pero Para terminar la parte 2 Nos recomiendan Un nivel 17 Como mínimo Estamos Vamos al 17 Justamente Y vamos a subir Un nivelito Vamos a comprobar Si efectivamente Esto Me da Ataque Fijaos que Me da Ataque De mi arma Principal Así que Si lo voy a pillar Porque Me va a venir bien Tener un poquito De De sigilo Lo del desviar Y tal Pues Me va a venir bien 4.000 Vale Necesito 3.000 y pico Yo de Aquí no saco yo 3.000 y pico Ni de coña Oh No Ni de coña Por un momento Parecía que sí En plan Hostia Hostia 2 de 600 Bueno A partir de aquí Continuamos nosotros Ya nos ha enseñado El camino secreto Que es este Cuidadito con ese Que nos está mirando mal Cuidado aquí A ver si este Se ha dado la vuelta O no se ha dado la vuelta Vale Me ha pillado el otro Pero venga va No pasa nada Mierda Vale Creo que Nos libramos Venga va Nos libramos Vale El arquero El arquero El arquero Oh A ver aquí No había Ah no No había nada Pensaba que había un cofre No 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 lo esquive Pero ayúdame Desgraciado Intenté Intenté O sea Intenté hacerle el desvío Pero No No Todavía no No he pillado El El tiempo La verdad La verdad es que Fue una muerte Tonta Tío Fue una muerte Bastante Tonta Porque Desde arriba No le pude hacer El finisher bien Porque fallé O No sé si es que Pensé que no llegaba Y al final Sí que llegaba Sé que hay un objeto Arriba que no cogí ¿Vale? Pero es que La moción de saltar Vale Ok A dormir Vale Creo que A lo mejor En este juego No sacas las flechas Automáticamente Del depósito Cuando Pasas por Una Bandera Lo cual Es una Putada Si es como Digo yo A lo mejor Si la sacas Y no Y me estoy equivocando Lo digo porque Tenemos pocas flechas Siempre Y yo sé que Muchas veces Tenemos Las flechas Al máximo Hemos tenido Las flechas Al máximo Perdón Y se han ido Al inventario Bueno Este ya no nos molesta Así que Podemos ir Por la espalda De aquel Y pillar La mini Bandera ¿No? Creo que A ver Si está Él solo ¿No? Sí Ahí está Muy bien Pues nada Yo voy poniendo La bandera Mientras el hombre Agoniza ¿Por aquí también Se podía ir? Sí También se podía ir Por aquí Vale Vamos a asomarnos Primero aquí Vale Parece que sí Que se puede Ujo Chaval El pollo Sí hombre Lo cojones El pollo Se va a quedar ahí Sí Ah Una mierda Voy a por el pollo Una mierda Mira Superbandera Vamos Tenemos 7200 Podemos Comernos Uno Uno De estos Y nos Quedamos Planchado Para subir De nivel Y Vale Voy a aumentar Este otro Poquito También Al fin Al fin Al fin y al cabo Este también Me está viniendo muy bien Porque como digo Consigo mejorar la vida Mejorar el ataque Del arma que yo uso Mejoramos el sigilo Para pillar por la espalda Y El desviar Consume menos Que también es Bastante importante ¿No? En una situación complicada Que te quede poco Espíritu y tal Pues Te viene esto De lujo Anda madre mía Están ahí contándose La patallita Los vejetes Pues Podemos hacer Salto el tigre ¿No? Y ¡Fuera! Ala ya está Ojo aquel Vale Cofre Vamos a ver Si es trampa O no es trampa No creo Habían tres enemigos Aquí ¡Coño! Vale Que seguramente No me interesa Ese tipo de máscara Vale Pero Es rare esa 4 Así que Como mínimo Se merece Que le eche un vistazo Es ligera Que No está tan mal Solo que Dios La hostia Hay que admitir Que esta también Es increíble Aunque sea mediana Está bastante bien Solo que Esta Su madre Es ligera Es ligera Y por cierto No he mejorado Ninguna pieza De armadura Y mira que Tenemos para mejorar Que hemos conseguido Cuero Bastante cuero Pues esta Está bastante bien La verdad Está bastante bien Para temas de O sea De armadura Ligera Y tal Me lo voy a tener Que pensar Me lo voy a tener Que pensar Obviamente Me da muchísima pena Tener que Perdemos un montón De defensa Tío Psicológicamente Eso Eso duele De que no voy Ah pues si Yo pensaba Que no iba a poder Aún así Lo intenté Pero mira Sorpresa Ala A ver Que hay por aquí Vale Está la posibilidad De ir por aquí Pero yo voy a bajar Para No me dio tiempo De ver Si había Alguien ahí Pensaba Que no había Más nada Me pilló Ahí Me pilló Por eso Siempre Hay que estar Atentos Juerito Sabroso Aquí hay gente Por todos lados Uy Su madre Pues menos mal Que subí Cuando este No estaba mirando Porque Joder No me esperaba Que hubiera alguien aquí Bueno ¿Quién se lo va a esperar? La hostia Joder Con el hombre Y era un mindundi ¿Sabes? La hostia Estaba todo mamado Pero a ver Por aquí tiene Este es el que yo buscaba Hostia Este es mío No Ay Los cojones Me cago en la leche Tío Yo es la hostia Pensaba que era el El San Juan este Yo es la hostia Que casi me revienta Cabrón Porque aquí Claro De dos hostias Te matas De dos hostias Buenas Tío O sea De dos hostias rojas Te vas para tu casa Vale Con 5400 No puedo mejorar Nada Tengo Todos los frascos Así que Ñe No hace falta Que interactúe Con Ah mira Con esto Vale Enemigos Por ahí Ese no lo he cogido Y podría Cogerlo Uy Perdón Me he caído La verdad Que para subir ahí Vale Yo escuché Un perrete ¿Vale? Así que por aquí Tiene que haber Míralos Míralos ahí Ahí están Los perretes A ver Deja que mire De nuevo esto Yo creo que está Muy lejos Para llegar corriendo Pero bueno Se puede intentar A lo mejor De No Oye Que por intentarlo Que no sea Ah pero ahí Hay una escalera Que más adelante Conseguiremos ¿Vale? Porque ahora mismo Pues no No llegamos Saltando deberíamos llegar Pero no No está preparado Para eso Está preparado Para que desde arriba Le pegue una patada Y La escalera Sea más accesible Vamos Eh cogelo Cogelo Vale Cuidado arriba Que tiene que haber Míralo Es un arquero Estaba entre arquero O brujo Toma Te la paré Desgraciado Ve tú Le di yo Pero al final Pues Se metió el delante Que se va a hacer Cinco flechitas Mi niño Aquí Para gozarlo A ver Cuidado A ver si hay alguien Escondido Por aquí no hay nadie Escondido Se puede coger ese objeto Tranquilamente Al parecer Y Vale Primero vamos por aquí Ahora cojo eso Hostia Chacho Relájate ¿Oí? Madre mía ¿Eh? Activamos esto Y Hacemos Hello Y así nos curamos Un poquito No mucho Pero algo es algo Oye Puede significar La vida O la muerte Así que Nunca está de más Bueno Ya sé que Hice el salto El tigro El tigro Nueva criatura El salto del tigre A este Personaje Pero vamos Que Volvemos a venir por aquí Porque hay más Gente Que quiere ser Saltada por mí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga va Bien, bien Hostia No había visto este ¡Ay! El tío Se me ha enterado No Márcame otro Márcame otro Márcame otro Nada es Hostia Por si las moscas Hostia Que lanzas Estoy esperando A que se me cure Un poco La resistencia Y todo eso Resistencia mágica O como Prefiráis llamarlo Yo qué sé No entendemos Hostia Madre mía Lo maté ahí Con un desvío Qué madre mía Qué sangre fría Tiene el canario Coño A ver Aquí no hay nadie ¿No? Hijo Puta ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? Aquí La experiencia La experiencia Es un don Tío Es un extra Aquí Uno Un jugador normal Entra y dice Ay mira el objeto Adai dice Esquina Por eso hay que suscribirse al canal de Adai ¿No? Para que no nos pillen por sorpresa ¿Verdad campeones? Qué gran idea Ya estáis ahí Avisando a vuestros amigos A vuestros camaradas Para que se pasen por el canal Para que disfruten de estos gameplays Que están bastante guays ¿Verdad? Está chido el juego No me veis morir mucho La verdad Porque tampoco es que haya muerto mucho ¿No? A ver que he muerto tres veces Cuatro No he muerto más Y dos de ellas han sido tontas ¿No? Con bichos normales Normalicos Pero bueno Eso de momento ¿No? Cuando lleguemos al combate final Al boss final Eso Eso ya es otro tema Eso nos va a costar Sí o sí Y Los siguientes bosses Claro O sea Todos los bosses son difíciles Por lo que No se ha ido bien Vale Intentamos subir Vale no Eso se consigue Entrando desde la cueva aquella Más bien saliendo Por la cueva Míralo Pero bueno Hemos conseguido Que solo venga este Aquel ni se ha enterado Porque no la liamos Parda Delante de él Ni nada de eso Bien 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 Vamos bien Hostia Esto empieza a preocupar Ya empieza a preocupar Vale por aquí parece que podemos subir Y activar Lo que Oh buenos días O buenas noches Más bien Perdón Podemos activar la escalerita Tenemos un Pasadizo Viaje rápido Vale todavía no puedo coger aquello de allá Tranquilo hombre San Juan Que todavía no es momento de saltar a la hoguera Tranquilo Vale eso es lo que hago absolutamente siempre Pero vale Madre mía El cuero ese de rango 3 Chaval Para mejorar El casco Y todo esto Nos va a venir de puta madre A cosas que me decida Y estoy tardando en decidirme Yo lo sé Yo sé Esas cosas Debería hacerlas antes Pero Para no parar el gameplay Y no frenarme Y por A ver Es que quiero tomar una buena decisión No quiero liarla Hostia Yo Cojones Un erizo en llamas Jodido Ah vale Y explota Vale Me alejaba de él Progresivamente Pero no No pensaba que me fuera a explotar La verdad Hostia Cuidado San Juan Y las hogueras Madre mía Como te gusta Vale Vemos ahí una Mini bandera Aunque yo también es una mini bandera Vale Para que no nos moleste Porque Ese está ahí En una posición A ver Yo creo que no nos iba a cenar Porque estaba rezando y tal Este es más Probable que sí Que nos moleste Ven aquí Hombre Ven aquí Como vas a venir Sabes No sé Ni por qué tengo que ir yo Pero el hombre va veniendo Vamos Vamos mirando El recorrido que está haciendo Así sabemos por dónde tenemos que ir Hostia puta Cojones Por estar mirando Al desgraciado ese Ya yo Que casi me tiro El subnormal Mira Si al final llegó El hombre Llegó para morir Si no le hice Finisher No Pero me salió Para el finisher Coño Yo pulsé Mi personaje Hizo el ataque Pero no fue un finisher De esos O sea Un ataque especial Crítico por la espalda Ojo que Yo ahí me puedo subir Y aquí tenemos Una banderita extra Y al final Aquella que estaba allá Pues no sé Si la acabaremos Consiguiendo Más adelante Confío en que sí Vale No Yo no quiero bajar Yo quiero ir por aquí Ay la hostia Vale, vale, vale Este es el El bicho Vale, ok Por ahí No vamos ahí Pero si podemos ir por el muro ¿No? Buah ¿Qué nivel es el? Buah No, no No me lo marca Está muy lejos Bueno, ni falta que as No necesito saberlo La verdad Puedo vivir sin Sin ese dato Ala Toma por culo Esto sí es un finisher Esto sí es un finisher Sé que me va a ver el tío Pero bueno Lo que hay Vamos, salto el tigre Vamos Ven hombre Ah, que no me habías visto Cojones Pensaba que sí Sabes, por eso estaba esperando Pues menos mal que le ataqué Porque si no Se hubiera quedado ahí El hombre Hostia Este tampoco se ha enterado Es que soy muy sigilozo Cuidado, eh Escucho cosas ¡Ay, su madre! ¡Qué cosas! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay otra cosa ahí Ven aquí Vale Así no nos molesta Cuando nos enfrentemos Al billo este A ver Ahí Ya lo ubico Ya lo ubico Ah, vale, vale, vale Entonces ahora regresa Vale, vale, vale Venga, vale Venga, va Va, va, va Vamos a intentar Darle por detrás Sin malos pensamientos Señores Bueno, vamos Párate un segundín Párate un segundín ¡Ah! ¡Párate, coño! John, menos mal Que tenemos sigilo, ¿eh? Que si no Yo creo que eso No hubiéramos podido hacerlo ¡Oh! ¡Oh! Dios Hostia, me acaban de lanzar Una puta flecha Sí, creo que sí, ¿eh? Deja que me Curo un poco De la De De la resistencia Mágica Esta Hostia, yo he pensado Que eres Me cago en diez Coño Hostia Vaya fallo, ¿eh? ¡Uno! O sea, vaya fallo Mío Vale, voy a ir por aquí Vale Vale Vale, ahora sí Ahora sí Vamos a ir por aquí Cuidado A ver Tanto no puedo saltar Para pillarle por la espalda Pero bueno Vamos a atacarla Vale Muy bien Oye, ya va siendo hora De encontrar una banderita, ¿no? Me cago en la leche A ver Puede que llegue saltando Ahí Yo creo que sí A ver Algo bueno, ¿no? Armadura de caballero ¡Ju! 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 A ver Por aquí Que más pueda haber El puentecito Leeré Banderita por allí Enemigos en el suelo Claro que sí Vale Vamos en dirección La bandera A ver si se puede coger Vale De momento No Parece que es saltando Desde allí, ¿no? Desde aquella torresilla A ver ¿Cuántos enemigos hay aquí? De momento sé que uno Ahí Ahí está Joder, quiero marcarlo Pero no Ahora No hay más nadie por aquí Vale Entonces los que estoy escuchando Porque escucho voces Escucho gente gruñir O algo así Estarán por atrás Pero Star Están por aquí Noto su presencia Otro palo más En el aire, chaval Lo siento por San Juan Porque lo tiré De la escalera Pero bueno Lo que hay Vale Muy bien Vale Ese es el que escucho rugir ¿Vale? El bicharraco este de aquí Cuidado, ¿eh? Porque este Vale No me ha visto Pero está ahí Haciendo cosas Ojo, ¿eh? Ahí tenemos Una buena de estas Una buena banderita, cabrón Vamos Ahí está Vale Vale Deja que Mire Por aquí Vale Por ahí se puede Joder Madre mía Vale Deja que baje A ver Qué es lo que Hola Buenas noches Vale Lo que no sé Si puedo coger eso O tengo que matar Primero No Creo que sí Parece que puedo cogerlo Pues sí La he echado Vale Bueno Yo Yo voy a echar un rezo aquí Y voy a subir ahí Unos niveles Vamos a aumentar Pues no sé A ver Esto Voy a aumentarlo Aquí Que hace tiempo Que no No aumento Y vamos a pillar Doscientos De estos Doscientos 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 Mira Estos son de mil Guay Eh no Estos doscientos Ya empezamos a tener un par de ellos más Ordenámelos En plan Eso es Ya empezamos a tener ahí en el inventario Un par de keys No nos va a dar obviamente para subir al nivel 22 Ah que por cierto no veis el nivel Claro Lo tapa mi cámara Pero básicamente lo pone aquí ¿Vale? Por suerte tenéis fe en mí Confiáis Y cuando yo os digo Ahú Es ahú Ni más ni menos Ahora mismo estamos al 21 Y es imposible que nos dé Con los 47 de keys que tenemos Por mucho que tengamos En el inventario cositas de estas No nos da Vale yo quiero mirar Que es lo que tenemos por aquí O sea que es lo que hay por aquí Vale aquí de arriba Ya va No pasa nada mi niño A mí me gusta que me peguen Pero protégeme San Juan Cojones Me cago en la puta Jodido Desgraciado este Vaya compañero de mierda Que a lo mejor la pelea de vos es ahí ¿Sabes? A lo mejor abres la puerta Y es pelea de vos O a lo mejor esa puerta No se puede abrir Y hay que hacer lo que yo estoy haciendo ¿Sabes? Bueno yo no sé Yo sé que voy a ir por aquí Y ya La verdad es que hay bastantes enemigos Buah La hostia Que no son obligatorios Ni nada Pero ¿Qué? Pero como que Sao Hon Ha iniciado una invasión Me cago en 10 Si yo tengo que desactivar Estas mierdas Mira ahí el Sao Hon Este Joder Y encima Aquí O sea Estoy en medio De la puta mierda ¿Sabes? Estoy en medio De la putísima mierda Cabrón Dario que te mueras Hostia Cojones Loco Hostia Hermano ¿Qué dice? Chayo Vaya 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 NPC Hostia Vaya NPC La Polla Con cebolla Joder No es duro ni nada El desgraciado Por cierto No he cambiado La ulti ¿No? O sea Tengo que cambiarla O sea Es opcional Pero No la he cambiado Coño Quería poner al Eryu Teniendo en cuenta Que Ryu Si no me equivoco Es Dragón En japonés Hostia Hostia Me estoy acercando Aquí A esta zona Que se ve fea ¿Sabes? Ya sé que hay un enemigo Ahí Preocupéis Pensad que a lo mejor Está de espalda Pero ya veo que no Está de frente Todos estos Vale Espérate que porque Ahí Míralo ¿Ves? Mejor Muy bien Una nota del gran maestro De la sabiduría Y esto ¿Qué coño es? A ver Cuando se utiliza Disipa el efecto Y la acumulación Del estado De pesadez También aumenta La resistencia A la piedra Vale Ok Pero Esto Una tabla Que apareció En una fortaleza De Wansong Parecía ser Sobre todo Vale A lo mejor Se le puede dar Al personaje O algo Cuidado Este tío Está protegiendo Bandera Y Cuidadito Ahí está La bandera Joder Vete 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 Mierda Estaba ese Ahí detrás Y no Guau No lo esquive Tío Qué pena O sea No lo desvié Sería lo correcto Buah Me dio Hostia O sea Chacho Hazle algo Mi niño No No le hacen Nada A Win Yeah Maldito San Juan Este tío Está pensando En saltar Las hogueras Y no hace Nada A ver Tú Desgracia Que nos Conocemos Que por desgracia No podía Hacer nada Contra él Estaban Aquí En una Ubicación Que era Bueno Inaccesible No podía Cargarme Al minion Para después Pillar al grandullón No había manera Vale Echamos aquí La descansación Tenemos 22 De moral Y como nos maten Bajamos a 14 Tío Dios Me minan la moral Literalmente Vale Esto ¿Cuánto piden? 9700 Vale Necesitamos 2200 A ver Si tenemos Si tenemos Con este Y con dos De estos Planchado Subimos De nivel Al 22 Con esto Bueno Voy a aumentar También un poquito Aquí Porque También viene Bien Aumentar Estas Cositas De vez en Cuando Vale Esto Era en ¿Dónde era? ¿Dónde se cambiaba? No era en Hechizos No era en Suministros No era en Salas en líneas No era en Refuerzos No era en Entregas ¿Dónde coño Se cambiaba Lo de la Ulti Tío? Estado ¿No? Títulos No Documentos No ¿Dónde cojones Se cambiaba La ulti Tío? Ah mira Se puede Darle Al Pausa Vale Si le doy Al Select Ahora Se pone El juego En Pausa Completamente Loco ¿Dónde Coño Se cambiaba La ulti? Configurar Bestia Y viene Aquí Krilin No King Long Resurrección De King Long Impoca Para que Aplique Daño De rayo A tu Arma Aumenta El espíritu Obtenido De los Ataques Y disminuye El daño De puntos De vida Recibido Y el que Tenemos Impoca King Lin Para que Aplique Daño De piedra A tu Arma Reduce El daño De Ah bueno Es lo mismo Entonces Solo que Uno es De Pérdida De espíritu Total 28 Restauración Bueno Bueno Pues Vamos a probarlo A ver que tal Se puede personalizar La bandera Ah vale Se puede Mira tú Que mata ¿No? Bueno pues Estamos aquí Ante el combate De vos No O no es por aquí Si Es aquí Deseame suerte Joder Voy a morir Yo lo sé Voy a morir Tengo ese pálpito Pues nada Este Este era el de la tabla Que encontramos antes Así que No se la vamos a poder dar Porque es un boss Es enorme Dijo ella Ay Mierda 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 me dio Me cago en la leche Ah Son putos rayos Joder Putos rayitos De mierda Y ahora Y ahora Remolino Lo paré Uf Paré uno Pero no Pero no el otro Uy la hostia Mierda Mierda Uy 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 Joder Uy Que cojones Que cojones Fue eso O sea Le hice una parada Pero con la misma Me hizo un super ataque De nuevo Poma ahí Ahora si que se la pare Cabrón Poma ahí Otra vez Double Barato Vamos Ojito Con los ataques Vale Se dirige al otro enemigo O sea Al otro aliado Uf Me dio Parada Ojo Otro ataque Vale Ahora si Son dos ataques seguidos De nuevo Cabrón Dos super ataques seguidos Sin nada Madre Wey Esta vez no pudo conmigo El hijo de fruta Vamos 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 ¿no? Si desapareció el cadáver Así que está Muerto ya Es que ya es el trauma Del Sekiro Bueno El trauma de muchos juegos Del Dark Souls Y muchos otros juegos Donde los bosses Tienen dos fases De momento No nos ha tocado Pasar por eso En este juego De momento Sí, sí Es toda mía Porque tú no hiciste nada O sea En ningún momento De la fase Del nivel O sea Nada Era carazor Eso de la aura Sucia Es él Nueva Ulti Desbloqueada que se muestran en la oscuridad que se muestran el mundo. ¿Eso será yo? ¿O tal vez será yo? ¿Eso es mi rival? El Comandante Chao debe ser dicho lo que sucedió aquí. Tengo que hacer haste. ¿Ese caos, es todo su culpa? Necesito dejar que el Maestro sepa, de pronto. ¿Me juntas? Y por supuesto, hemos obtenido objetos. La ambición del tigre. Has hecho un juramento con San Juan. La fuente de destrucción es de la desgracia de los hombres que supieron proteger la tierra. Y así, nuestros hermosos hermosos deben estar de nuevo contra la injusticia. Las gemas del infinito. Vale, creo que hemos pasado a la parte 3. ¡Secta! ¡No puede ser! Sí, sé. Pero no hay tiempo para explicar ahora, perdón. Son de una secta. ¡Méster! ¡Méster! Los demonios aparecen en la montaña. Van a encontrar lo que está pasando. Gracias por dejarme saber. Estoy muy preocupada. Pero... Necesitamos prepararnos correctamente. Si vamos a subir la montaña. Okidoki. Vale, aldea oculta. Uno de uno. O sea... Y se supone que hay un boss ahí, fíjate tú. A lo mejor es un boss en plan... Bueno, me voy a enfrentar al Maestro, rollo entrenamiento y tal. No sé. Se ha desbloqueado la siguiente característica dentro de preparación de batalla. Conjunto de batalla. Y... Se ha desbloqueado la siguiente característica dentro de la sala en línea. Invadir. Yo soy buena gente. No voy a invadir a nadie. No os preocupéis. No soy Rusia. No... Me ven cara... Me veis cara de Putin. O sea... De putillo a lo mejor, sí. No, pero de Putin no. Eh. Eh. Tampoco de putillo, eh. No me vengáis. Yo soy buena gente. Yo soy un cachopa. Me cago en la leche. Vale. Pues entonces, lo que había dicho yo, eh... Pues no, no era correcto, ¿no? Yo había dicho que teníamos una misión más en la parte 2 porque pensaba... Eh... O sea, no había tenido en cuenta que las misiones secundarias, pues claro, también... También son banderas. Ah, también hay banderas ahí. Y... Y aumenta en el progreso de dominación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos tres. Misiones principales, tres misiones secundarias. Y... Y... Aquí... Pues ya te está diciendo el juego que... Jejejeje. Prepares el culo. Eh... A ver, es que estamos al nivel... Uff, estamos al nivel 22. La hostia puta. Estamos al nivel... 22. Bueno, al 23. Ahora que voy a subir... Pues... Esto... Aquí. Venga, este. Nos quedamos a nivel 23. Pero bueno, lo que nos diga el juego... Pues ni fun ni fa. Nosotros vamos a seguir para adelante. Como los de Alicante. Pero obviamente eso será en el próximo vídeo porque creo que hemos avanzado bastante en... En este. Y la verdad, espero de corazón que os lo hayáis pasado muy bien. Que... Si no conocíais el juego, pues... Oye, lo habéis conocido. Si... Ya lo conocíais, pero querías verlo en más profundidad, pues... Pues gracias a este vídeo, espero que te hayas hecho una idea. Y que esa idea sea positiva. Si querías probarlo, pues... O comprarlo directamente. Si querías ahí otra opinión, otro... Si querías lukearlo un poquito mejor, pues mira. Espero que... Que para bien o para mal, pues hayas tomado una decisión. Y que una de esas decisiones sea darle like al vídeo. Suscribirse al canal si no lo estás. Y no lo has hecho durante el gameplay. Y, por supuesto, te dejaré un vídeo. Si el segundo vídeo ya está disponible, pues... Aquí tendrás la parte 2 de este emocionante juego. Campeones, yo me despido. Recordad pasaros por la descripción de vez en cuando. Que ahí también tenéis cositas como mi Twitter, mi Instagram, mi... Mi TikTok. Y si queréis ser miembro del canal y apoyar al canal... Pues ya sabéis que... Que justo al lado de suscribirse, creo, que te pone un botón unirme. O algo así. Pues le dais. Y si os interesa bien. Y si no, pues nada. Es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.